Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas al taller sobre proceso electoral 2020-2021. Vamos a dar inicio a este módulo 2 en la sesión ya 4 con con el tema de la etapa de la jornada electoral. Me voy a permitir leer una reseña curricular de nuestro ponente en este día, el maestro César Mauricio Burgos Chaparro. Él es maestro en administración pública, estatal y municipal, especialista en partidos políticos y procesos electorales y es licenciado en ciencias políticas y administración pública por las facultades de derecho y ciencias políticas y sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con estudios de derecho electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y la Universidad Autónoma de Querétaro y de Administración Municipal por el Tecnológico de Monterrey y el Banco Mundial. En el ámbito electoral se ha desempeñado como capacitador asistente electoral en el 2006, supervisor electoral en el 2012 y desde el 2017 es miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, ocupando el cargo de coordinador de participación ciudadana adscrito a la dirección ejecutiva de educación cívica y participación del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en donde ha implementado diversas actividades, tales como charlas sobre el proceso electoral y los mecanismos de participación ciudadana existentes en la legislación local, capacitación a autoridades municipales para la elección de autoridades delegacionales y diversas actividades para la promoción y fortalecimiento de la participación en población estudiantil, tales como diálogos, foros y conferencias. Ha sido ponente en el vigésimo noveno Congreso Internacional y en el décimo octavo Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. De 2011 al 2017 fue docente a nivel secundaria, preparatoria y licenciatura en diversas instituciones educativas públicas y privadas del estado, entre las que destacan la Universidad de Durango, Campus Querétaro, la Universidad Humanitas y el Colegio de Bachilleres, impartiendo asignaturas del área de ciencias sociales. Es miembro del comité editorial de la revista electrónica analética. Sin más preámbulos, cedo el micrófono al maestro César Burgos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Carlos Compañero de aquí de la Dirección de Educación Cívica. Buenos días a todas y todos. Es para mí un gusto compartir hoy un poquito de la experiencia y del conocimiento de la universidad. El conocimiento que se ha adquirido, primero en el ámbito académico y luego también en el ámbito electoral, en donde he tenido la oportunidad, como ahorita dice mi compañero Carlos, de empezar a laborar desde formalmente o más bien como de base, digamos, de 2017, pero ya desde antes, 2006, 2012. Es un gusto estar trabajando en esta labor que es un poco complicada. No es una labor, ustedes sabrán seguramente que ya han tenido acercamiento a los temas electorales. Es una labor que es complicada no solo por el hecho de que la elección en sí misma es muy compleja, tiene muchísimos procedimientos, muchísimas etapas, sino que es compleja además porque, como todo el mundo sabemos, por nuestra historia electoral, nuestra historia política, pues la ciudadanía luego no ve con muy buenos ojos. Entonces, entonces, a veces es una actividad un poco ingrata en ese sentido porque el resultado final en realidad es muy importante para la sociedad. El resultado de dedicarte al tema electoral es muy relevante en términos de paz social, muy relevante en términos de fortalecimiento de la democracia, pero es complicada en el sentido de que, pues a veces, como les digo, no es muy bien vista, ¿no? O es demasiado observada, lo cual es muy bueno, pero no siempre se observa con imparcialidad, ¿no? Entonces, bueno, es para mí un honor, un gusto, como les digo. Yo agradezco mucho la invitación, tanto al consejero Dorantes como a mi jefa, la maestra María, por poder estar aquí un poquito con ustedes. Entonces, unas cuantas horas compartiendo de lo que ya vamos a ver el día de hoy, que es, como dice mi compañero Carlos, es la jornada electoral, ¿no? Bueno, tengo entendido que ustedes ya han hablado de diversas situaciones, han hablado, en lo último que me quedé, que se quedaron, revisando un poquito los videos e incluso entre ellos en la sesión pasada, han hablado, o se quedaron más bien en el tema de los debates, la vida electoral, ¿no? Es decir, se quedaron prácticamente en etapas o en procedimientos que ya estaban muy cerca de la jornada electoral. Como ustedes han visto, y les acabo de decir hace rato, un proceso electoral es muy, muy largo, ¿no? Es largo en el sentido de que uno espera una elección y los resultados de una elección, y esto se ve en muy pocos días, ¿no? La jornada te lleva un día, y el miércoles siguiente a la jornada electoral es en la sesión de cómputos. Y es en realmente muy pocos días donde se ve reflejado el trabajo de todo, prácticamente todo un año, ¿no? No es exactamente un año, empieza en septiembre del año anterior, pero son meses y meses de largo trabajo, y son un montón de etapas, muchísimas etapas que hay que estar desahogando. Y ustedes se quedaron, me parece, en la última charla en debates y veras, ¿no? Es decir, los debates que ya tienen las fechas, pueden entrar a la página de internet del instituto, y ya están ahí publicadas cuándo van a ser las fechas de los debates para la gubernatura. Y luego la veda electoral, que la veda electoral son los tres días previos a la jornada electoral. Son esos días en los que, como ya bien les comentó mi compañero, el señor Manuel, que son los días en los que no se pueden, no se puede hacer propaganda gubernamental, ¿no? Y que además son esos días en los que también se cierran las campañas políticas, ya no se puede hacer campañas, y la gente lo tiene con ese periodo de reanimación, ¿no? Entonces, en eso se quedaron. Pero han hablado de más de otras cosas. Por ejemplo, iniciaron en la primera sesión con conceptos básicos de derecho electoral. Hablaron de campañas, de pre-campañas, de candidaturas independientes, del registro de actores políticos, del registro de candidaturas independientes, el procedimiento que ahorita se está llevando a cabo, que está iniciándose, que es el de la obtención del respaldo ciudadano por parte de las candidaturas independientes. Entonces, me parece que también hablan de financiamiento, un tema que me parece muy relevante, que es el de la paridad horizontal y vertical, en el caso de las candidaturas para mujeres, violencia política de género y demás, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, es como un resumen muy, muy breve, ¿no? Muy, muy sintético, pues. Todas esas etapas, todos esos procedimientos, los cuales todos, imagínense, todos y cada uno de ellos, además, se pueden controvertir, ¿no? Cada uno de ellos, si no se hicieran bien, o si un partido político o alguna candidatura de alguna manera considerara que no se hicieron bajo el Estado de Derecho, bajo un criterio de igualdad, equidad en la contienda. O sea, imagínense, todo eso es además de lo largo y de lo complicado que es, además, todo eso se puede impugnar, ¿no?, ante un tribunal. Y bueno, todo eso para llegar a una de las etapas que a mí me parece, pues, una de las etapas estrella o una de las etapas que se consideran como las más importantes. No es que sea la más importante, no es que sea la única, pero sí es el día en el que todas las miradas están puestas, en el que todo el trabajo, les decía hace rato, que se hicieron durante meses, está reflejado o se ve reflejado. El día en que las candidaturas, los partidos políticos y la ciudadanía está expectante para ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, es un día de, además de mucho trabajo, un día más muy expuesto en términos de medios de comunicación. Es un día de show, digamos, ¿no?, en el que todo el mundo está absolutamente atento. Y por lo mismo se hace muy complicado. Se hace muy complicado, pero también se hace, pues, uno de los días más importantes, ¿no? En el día en el que todo el funcionariado del instituto pone toda su atención en que el día de la jornada, pues, salga excelente, ¿no? Que salga con excelencia, que todos los procedimientos que se tienen diseñados y ya previamente pensados en la ley, pues, salgan justamente así, ¿no? Conforme la ley lo señala, para que no exista ningún problema a la hora de que la gente, primero, de que la gente pueda emitir su voto y, segundo, de que el resultado de las elecciones sea y refleje exactamente lo que la ciudadanía fue expresada a las otras, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar entonces? Lo digo, pues, de este día, el día más importante, el día de la jornada electoral. Bueno, porque es uno de los momentos cumbre, digamos, ¿no? Me voy a permitir, si ustedes me permiten, compartir la pantalla antes de continuar. Y les pediría que me hicieran favor de decirme si la ven con alguna seña. ¿La ven? Perfecto, muchas gracias. Ok. Dame un segundito. Creo que ya está. Ok. Ya está. Ok. ¿Ya todo el mundo la ve bien? Nuevamente. Sí, perfecto, gracias. Ok. Les decía, ¿por qué es uno de los momentos más importantes de la jornada electoral? Bueno, por lo que ya comentaba, pero aparte porque es una etapa, tal vez la más cuidada, la más observada. Y me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que dentro de la historia del proceso electoral, de nuestros procesos electorales, es tal vez una de las etapas más avanzadas, una de las que más se han cuidado, en las que más se ha prestado atención de que todo salga. ¿Esto por qué? Bueno, pues obviamente por nuestro historial político, ¿no? Todo el mundo que hayamos leído o estudiado un poquito o en la escuela o en las charlas que luego se tienen en familia, habremos notado, pues, que en la historia del proceso electoral, pues antes las elecciones no eran ni tan transparentes, ni tan confiables como lo son ahora. Yo sé que algunos de ustedes seguramente, si no se dedican a este tema de la selección, dirán que en la actualidad siguen siendo poco confiables o poco transparentes. Pero eso, y lo hemos demostrado, al menos en el Estado de Querétaro y estoy seguro que también, en todos los demás OPLES y el Instituto Nacional Electoral, en charlas que hemos tenido con la gente, al menos hemos demostrado que cuando la gente se involucra en los procesos electorales, y creo que también han hablado de eso, acerca de la participación, como observadores electorales, como CAES, como candidatos, como funcionarios de la Universidad de la Casilla, etc., cuando se involucran de lleno al proceso electoral, se dan cuenta que las elecciones son mucho más confiables de lo que la gente cree. Entonces, retomando, les decía, esta etapa es una de las más cuidadas justamente porque en nuestro estudio electoral, esta etapa era una de las más descuidadas, ¿no?, precisamente. Es decir, todo el mundo ha escuchado alguna vez conceptos que ahorita no son eran hasta graciosos, pero que en realidad eran, pues, un delito electoral. Y graciosos no digo por el hecho, sino por el nombre, ¿no? Algunas prácticas como las urnas embarazadas, o el famoso ratón loco, o el carrusel, etc., que eran prácticas en las que candidaturas o partidos políticos o simpatizantes iban a las urnas y hacían tropelías, ¿no?, de mil maneras. Metían urnas, metían votos de más a las urnas, se robaban las urnas, iban a votar a varias casillas en una jornada, ¿no?, etc. Entonces, eran, digamos, algunas actividades que eran, era complicado detenerlas. Y esto era porque había un sistema electoral que no era robusto, un sistema electoral que no estaba profesionalizado y que además no era ciudadano. Es uno de los puntos más importantes. Entonces, con el tiempo, nuestro proceso electoral se fue profesionalizando, nuestro sistema electoral se fue profesionalizando, y eso hizo que nuestro proceso electoral fuera cada vez más eficiente, cada vez más creíble y cada vez menos fácil de vulnerar. Y justamente, como le damos mucha importancia a la jornada electoral, ¿no?, que es el bien que la gente va a votar, pues justamente esa etapa es una de las más cuidadas, ¿no? Es decir, desarrollamos un sinfín de mecanismos para asegurarnos que la jornada electoral fuera más o menos confiable. Y con el tiempo ha sido cada vez más y más confiable. Aquellos y aquellos que alguna vez han observado las elecciones, es decir, que han participado con la jornada electoral, no sé si en este grupo haya alguna persona que hayan sido observadoras electorales, se darán cuenta que efectivamente la jornada es muy vigilada, ¿no? Y además, como, y luego ahorita lo vamos a ver, como parte de la integración de las mesas delictivas de casilla pública, están los representantes del partido político, pues todavía mucho más, ¿no? Es decir, el hecho de que haya al menos dos representaciones de partidos políticos contrarios, nos da la seguridad de que entre ellos se van a vigilar, ¿no? Es decir, entre ellos van a vigilar el procedimiento que la ciudadanía recibe y contra los votos se haga correctamente. Entonces, bueno, por eso es que es uno de los más importantes. Porque además nuestra historia es una historia de desconfianza, ¿no? Nuestro sistema electoral es uno de los... Se utiliza mucho esta palabra, y la verdad es que me gusta, uno de los más barrocos en el mundo. Es decir, nuestras leyes electorales son demasiadas y además son muy rebuscadas, ¿no? Es decir, si uno quisiera enterarse de ver las leyes electorales, yo les invito a que se metan a la página de internet del instituto y vean la normatividad y vean la cantidad de normatividad que hay al respecto, ¿no? Tenemos leyes federales, leyes generales, perdón, y leyes locales. Y luego, las leyes no son muy sencillas, ¿no? Son muy largas, muy complicadas. Cuando esto se traslada ya no a lo administrativo, sino a lo jurisdiccional, pues todavía se complica un poco más, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver, perdón, con las leyes de impugnación y demás, pues es muy complicado. El delito es electoral. Pero todo esto es porque tenemos una historia de desconfianza, lo que les decía, ¿no? Nosotros somos, su cultura mexicana es como que si tenemos un tema que tiene mucho conflicto, vamos a meterle todas las reglas posibles para que ese tema, como de que de alguna manera lo dejemos muy acotado, ¿no? Y no haya como la posibilidad de que algo se malinterprete o que no haya la posibilidad de que alguien escape de las leyes. Lo cierto es que, pues sí, al final eso nos da como resultado un entramado legal bastante robusto, bastante complejo, pero que a su vez nos ha ayudado a que los mismos actores políticos de alguna manera consideren que el proceso electoral está mucho más cuidado, ¿no? Y el reto de todos, tanto por los partidos políticos como para los institutos electorales, es que este entramado legal y este proceso electoral tan robusto de alguna manera se refleje en la confianza de la ciudadanía, que es lo más importante. Entonces, bueno, todo eso, por todo eso se reviste de una gran importancia la jornada electoral. Y para hablar de la jornada electoral, vamos a hablar de estos cuatro conceptos, básicamente. Voy a basar en los tres primeros, porque tal vez podemos hacer esto muy largo, pero básicamente serán los tres primeros, que es la integración de las mesas directivas de casilla única. Eso es lo que significan esas siglas. Me perdonarán que algunas cosas las pongo en siglas, pero es que si no, luego el texto, la pantalla se ve muy llena de texto y el precio digital, en la medida de lo posible eso. Entonces, MDCU significa Mesas Directivas de Casilla Única. Vamos a hablar de cómo se integra una casilla, quién las integran, por qué se llama Mesa Directiva de Casilla Única y la Mesa Directiva de Casilla, desde cuándo se establecieron las mesas directivas de casilla única, qué ventajas tienen. Vamos a hablar de la integración del paquete electoral, lo cual es importantísimo para el momento del cómputo de los votos. Vamos a hablar por qué el día de la jornada electoral no es el resultado oficial de una elección, sino el miércoles siguiente que es la sesión de cómputos. Y cómo esta integración del paquete electoral es crucial, como les decía, para esta sesión de cómputos, para que se desarrolle de manera correcta, fluida, sin problemas, una sesión de cómputos. Y vamos a hablar del desarrollo de la jornada electoral, es decir, cómo se desarrolla un día en la calle de acciones. desde que abre la casilla, bueno, desde antes, perdón, desde que los funcionarios llegan al lugar, al local donde se va a instalar la casilla, la preparación para la instalación de esa casilla, una vez que se inaugura la casilla y la votación al mismo tiempo. Y, como se va recibiendo toda la votación, los posibles incidentes que pueda llegar a haber, que se hace ante un incidente, cuando se cierra la casilla, se publican los resultados y, al final, se envía el paquete electoral a la votación. Esa es la jornada electoral. ¿No? Te vamos a detallar cada una de esas etapas, cada uno de esos procesos, algunos más que otros, vamos a poner algunos ejemplos gráficos, para que al final todos no tengamos claro cómo se desarrolla una jornada. Seguramente, todas y todos los que están aquí han votado alguna vez y van a decir, bueno, yo ya sé cómo se desarrolla una jornada porque yo he ido a votar. Sí, pero tal vez algunos de ustedes no han sido funcionarios demasiado directivos de casilla, tal vez este año les toque, también vamos a ver, también vamos a hablar un poquito del sorteo, el sorteo en el que las y los funcionarios les toca fungir como funcionarios más directivos de casilla y, como tal vez eso no lo han hecho, entonces, tal vez desconozcan algunas etapas o algunos de los procedimientos que tienen que hacer para abrir una casilla para cerrar la playa. O tal vez algunos de ustedes no han votado o tal vez sí, pero no han estado tan excluidos en la jornada electoral. De tal manera que puede ser que por aquí salgan algunos temas que desconozcan y con todo gusto, en cuanto tengan alguna duda, me pueden preguntar. la mayoría de estas cosas yo entiendo que las conocen porque, de algún modo, la mayoría de ustedes ha estado envuelto o inmiscuido en algún, al menos en alguna de las etapas del proceso electoral. De no ser así, para que esto sea bastante nuevo, a mí me da muchísimo más alegría, debo confesarlo, porque a mí me gustaría mucho saber que en este grupo de hasta ahorita chinta participante y lo ponen de mucho gusto, hubiera gente que estuviera aquí no solo porque de alguna manera va a estar relacionada con partidos políticos, con candidaturas o con el proceso electoral por algún tema laboral, sino que, además, hubiera también gente interesada pues, por conocer, simplemente, ¿no? Es decir, por un tema de legítimo interés ciudadano en conocer cómo se hace la jornada electoral y todas las demás etapas del proceso electoral que ya han platicado y ojalá, ojalá que así fuera, ¿no? Nosotros, en el área de educación cívica y participación, pues, tratamos de fortalecer algo que se conoce, un concepto que maneja línea y que nosotros compartimos, que es el de la ciudadanía integral, ¿no? Es decir, una ciudadanía que se interesa en los temas públicos y que además sabe, se informa de los temas públicos y luego, además, no solo se interesa y sabe, sino además para el sitio, es decir, se involucra en temas de decisión pública, ya sea a través de las elecciones que es tal vez la más importante o una de las más importantes, yo diría, pero no la única, sino también a través de mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo, como el referente de la clavecito y otros mecanismos que cada entidad federativa tiene, ¿no?, de acuerdo a sus temas. Y bueno, esta charla ojalá que sea muy provechosa para todas y todos y comenzamos, ¿no? Bien, les decía, la jornada electoral es uno de los momentos más importantes y una de las cosas de las que yo me he dado cuenta cuando platico con personas, ya sea algunas que se acerquen a trabajar con nosotros de manera eventual como aquellos que nos auxilian, por ejemplo, en los consejos estatales y municipales o los capacitadores que estén en los servicios locales que si bien nos contratan, bueno, si bien su funcionamiento está regido por el INE, los datos que se dedican a la retoma de lo local, etcétera, o con ciudadanía en general, les decía, una de las confusiones que yo más he visto es que a veces llegan a comparar o a equiparar dos conceptos, el de proceso electoral y el de jornada electoral, me parece que para ustedes esto ya habrá quedado muy claro que es diferente, el proceso electoral se compone por varias etapas y es un proceso que inicia desde el año anterior a la elección hasta meses después del día de la elección cuando se resuelve el último medio de impugnación y se declara la validez de todas las elecciones y la jornada electoral es justamente una etapa del proceso electoral, ¿no? es decir, es la segunda etapa y es la más breve y les decía hace rato es tal vez la más vigilada es la más conocida o la más esperada por todo. Tal vez la más esperada es en los resultados electorales pero bueno, al fin de cuentas es la más mediática es lo más importante porque todo el mundo va a votar en la que más movilización de gente hay pues es justamente la etapa de la jornada electoral que no es otra cosa más que la segunda etapa de todo el proceso electoral. Y esas etapas de proceso electoral pues ustedes ya las conocen ya las vieron en sesiones pasadas que es la etapa de la preparación de la elección la etapa de la jornada y la etapa de los resultados y declaraciones de la elección. Entonces, hoy vamos a hablar solamente de la segunda de la jornada electoral. ¿Qué es la jornada electoral? Pues es el día en que las y los electores emiten su sufragio no es otra cosa. La ley indica que es el primer domingo del mes de junio del año de la elección entonces en este caso la jornada electoral sería el 6 de junio. Y la jornada electoral de manera similar al proceso electoral se divide también en tres etapas. ¿No? Que es la etapa de instalación de la casilla la etapa del desarrollo de la votación y la etapa del escrutinio y cómodo. En un solo día se desarrollan estas tres etapas en la mañanita la instalación de la casilla durante todo el día y hasta las 6 de la tarde y vamos a ver obviamente especificidades de eso de las 6 de la tarde. El desarrollo de la votación y una vez que se cierra la casilla después de las 6 de la tarde el escrutinio y cómodo y ya está. Con eso se cierra la jornada electoral. En algunas ocasiones también se llegan a confundir pensando que la jornada electoral termina cuando llega cuando se arma el paquete electoral en la casilla y se lleva al consejo distrital municipal sobre el corresponde. Pero no es así. En realidad la jornada electoral se acaba cuando se termina el escrutinio y cómodo y se pega el cartel de resultados afuera de las casillas. Esos carteles que todas y todos alguna vez han visto generalmente de las escuelas que se pegan a la vista de todos que son carteles más o menos grandes en los que se ven los resultados que cada partido político obtuvo y que luego a veces me han platicado es un poco complicado de leer porque por ejemplo en una casilla perdón en un local por ejemplo en una escuela donde se instalan varias casillas uno quisiera ver como el resultado final de todo lo que pasó en esa escuela pero no es así. Hay varias elecciones y además hay varias casillas por ejemplo una básica una contigua dos, tres, cuatro, cinco contiguas y hay un cartel por cada elección y por cada casilla entonces luego es medio complicado de leer porque tú vas y dices casilla básica cartel de gobernador cartel de diputados cartel de ayuntamientos cartel de contiguo a uno cartel de gobernador de diputado de ayuntamientos cartel de contiguo a tres lo mismo entonces si quisieras el resultado de un todo local por ejemplo lo correcto es llamarle local porque dentro de local hay varias casillas pues tendrías que sumar todo el cartel pero bueno no me adelanto estas son las tres etapas o fases de una jornada electoral de un día les repito instalación desarrollo y escote en el cómputo aquí se concentran le decíamos pues ahora sí que el trabajo no solo del instituto sino de los partidos políticos las candidaturas independientes y de todo el mundo aquí es donde es la hora de la verdad la hora estrella de la ciudadanía en la que la ciudadanía tiene esa oportunidad de ejercer su poder ciudadano y de decidir darle la confianza a un partido político o quitarle la confianza a otro partido político o darle oportunidades a las candidaturas independientes o como sea es decir donde la ciudadanía tiene el verdadero poder de decisión sobre quiénes van a ser sus gobernantes en los próximos periodos ya sea de seis años para gubernatura o ya sea de tres años para diputaciones locales y de ayuntamiento esto porque estamos hablando obviamente de las elecciones locales de las elecciones federales pues igual si fuera la presidencia de la república que en este caso no será la elección será por seis años y los senadores igual y como en este caso solamente en el caso federal habrá elecciones locales perdón habrá elecciones de diputados la duración igual de las diputaciones federales es de tres años entonces bueno la ciudadanía tiene ese poder y en este en esas tres etapas es que se desapone bien tendríamos que hablar entonces como les decía en el primer punto de la integración de las mesas directivas de casilla única antes de hablar de la integración pues tendremos que definirlas ¿no? ¿qué es eso de mesa directiva de casilla única? no alcanzo a ver aquí ahorita todas y todos pero me imagino y me disculparan que los ande bien ¿no? me imagino que algunas y algunos de ustedes pues ya habrán votado antes de las elecciones del 2014 es decir no no somos tan jóvenes y algunas y otros de ustedes pues seguramente no seguramente empezaron a votar después del 2014 y son bastante jóvenes ¿a qué quiero llegar con esto? aquellos y aquellos que hayan votado antes del 2014 se habrán dado cuenta que cuando uno asistía a una casilla había dos mesas directivas es decir uno llegaba y tenía que presentarse en una mesa directiva de casilla y esa mesa directiva era de la elección federal entonces uno se presentaba ahorita vamos a ver todas las etapas lo voy a decir muy rápido ahorita vamos a ver con más calma un ratito más se presentaba le daban su muestra su credencial lo identificaban lo buscaban en la lista nominal etcétera le daban su de lo federal y luego tenía que ir ah y aparte al terminar de votar le pintaban de hecho y luego tenía que ir a la otra mesa directiva de casilla que era de lo local porque en Querétaro hace mucho tiempo eran elecciones concurrentes eso es un concepto que creo que hayan visto si no lo que lo platicamos y pues era la elección local entonces igual te presentabas te identificabas te daban tus boletas y al final que ya necesitabas tus votos en las urnas lo pintaban de lo todo o de tal manera que terminabas con dos de dos pintados eso significaba que habías votado para las elecciones pues desde la elección perdón desde la reforma electoral federal en 2014 y desde antes ya se había en algunos estados ya se había ensayado se instauró a nivel nacional las mesas directivas de casilla con el afán de hacer todo mucho más sencillo mucho más barato además porque hay que contratar menos gente y hay que gastar menos papeliría y menos material y menos todo y además también para hacerlo de manera más eficiente en el sentido de poder de alguna manera homologar fechas imagínense ustedes que ha existido y es lo que se ha tratado de modificar que por ejemplo en Querétaro hubiera este año elecciones federales y el siguiente año tuviera que haber elecciones locales entonces el gasto terrible en dinero en horas de trabajo en tiempo que la ciudadanía le dedica a pensar por quién va a votar a ir a votar en dos ocasiones diferentes el tiempo que la ciudadanía está bombardeada y permítame la expresión de esa manera porque luego termina siendo muy cansado para la ciudadanía sobre todo en las elecciones anteriores con otras legislaciones bombardeadas por muchísimas campañas electorales de lo federal imagínense que se acaben y que luego inician en locales pues era una cosa muy larga muy tediosa y muy cansada para la ciudadanía y además muy cara una de las críticas principales ustedes sabrán para los procesos electorales de los institutos electorales internacional como local es que las elecciones son muy caras y en cierto sentido tienen razón pero en gran parte se explica por nuestra desconfianza en las elecciones es decir por ejemplo es un ejemplo muy bien mencionado las boletas electorales que tienen más códigos de seguridad y más instrumentos de seguridad que los billetes de mil pesos de 500 pesos o que cheques todo eso es porque somos desconfiados desconfiamos de nosotros mismos y tenemos que hacer de nuestro proceso electoral lo más claro posible y cuando digo desconfiamos de nosotros mismos no me refiero a los institutos electorales o sea me refiero a todo a toda la ciudadanía por nuestra historia que ya mencionábamos hace rato desconfiamos mucho y eso hace que sean caros bueno pues el hecho de una de las formas de abaratar las elecciones es justamente o fue justamente la integración de una sola mesa directiva de casilla que se llama mesa directiva de casilla única para que fuera mucho más sencillo y barato y bueno les decía entonces que es una mesa directiva de casilla única pues son los órganos electorales que son formados por ciudadanos y que están facultados para recibir la votación de la subida y realizar el escotón y computó de los votos en cada una de las secciones electorales de cada uno de los 300 distritos cuando vieron geografía electoral si no me equivoco vieron con el compañero el señor Mario y también lo vieron la plaza se habrán dado cuenta o recordarán que todo el país está dividido en 300 distritos electorales cuando hablamos de elecciones federales en el caso de lo local tenemos nosotros 15 distritos pero para la instalación de las casillas se toma en cuenta no la distritación local sino la geografía diseñada o elaborada por el Instituto Nacional Electoral que nos habla de 300 distritos pero además de cada uno de los distritos tiene secciones electorales de tal manera que las secciones no hay manera de que sean diferentes puede haber una distritación diferente existe una distritación diferente entre las distritaciones federales y las distraciones locales en cada uno de los estados pero lo que no es diferente son las secciones de tal manera que la sección 325 es la misma para la elección local y la elección federal eso no se diría me imagino que creo que ya lo trabajaron muy bien y que ha quedado bastante claro entonces en cada una de las secciones electorales se tienen que instalar casillas y estas mesas directivas de casilla o las personas que dirigen una casilla pues son formadas por ciudadanos aquí lo resalté en color morado y en negritas porque eso es justamente una de las fortalezas que tiene nuestro sistema electoral ustedes sabrán seguramente también y me imagino que yo lo han practicado en las primeras sesiones nuestro sistema electoral decía antes no solo no era confiable pero no era confiable no solo porque la gente no fuera profesional sino que no era confiable porque por quien organizaba es decir la elección era realizada por el propio gobierno si ahorita dijéramos imagínense que el presidente de la república organizara las elecciones pues habría un escándalo terrible si dijéramos y el gobernador de un estado organiza las elecciones y es el encargado de diseñar y hacer y mandar a hacer las boletas y resguardarlas en una bodega que sea responsabilidad del gobierno estatal o del gobierno federal pues nadie creería en las elecciones por esta historia de desconfianza que tenemos en otros países crean esto no es problema o sea el gobierno tiene una comisión electoral y todo el mundo cree en ella y no pasa nada en la casa de México no ha sido así nuestra historia nos ha señalado que no es muy confiable que eso suceda por lo tanto se elaboró hace muchos años bueno hace realmente hace tantos años se propuso la construcción de institutos autónomos en ese caso esta fea electoral que después se convirtió en la zona electoral y después los institutos locales que luego se convirtieron en los famosos OPLES o organismos públicos electorales locales y fueron de alguna manera derivando en lo que son ahora primero iniciaron con una conformación en la que dirigían todavía el gobierno los institutos a través del caso federal a través del secretario de gobernación y en el que había representaciones desiguales iniquitativas del partido político dominante en esa época y también de representantes también de manera iniquitativa de las diputaciones o del poder legislativo en general y algo similar ocurrían en los institutos locales con el tiempo pues no se fue ciudadanizando de tal manera que los institutos locales ya tanto los locales como el Instituto Nacional Electoral ya no forman parte de ello ninguna persona que tenga que ver con el gobierno aunque si existen todavía las representaciones ahora sí equitativas de la legislatura y de los partidos políticos y lo más importante de todo esto es que quien recibe la votación quien organiza las elecciones primero en este caso el Instituto Popular de Estado y después quien recibe la votación pues nada más y nada menos que son ciudadanos es decir no es gente que esté vinculada necesariamente con partidos políticos y no es gente que esté vinculada con gobierno es decir es gente común y corriente que el sorteo así nos lo garantiza que no necesariamente están vinculados y además no solo el sorteo sino los requisitos para ser elegibles para ser elegibles y ahorita más adelante lo vamos a ver les pediría por favor si alguien tiene algún micrófono abierto que lo cierren para que no quede para todos muchas gracias y entonces les decía pues una de las cosas más importantes que está formada por ciudadanos de tal manera que el presidente o la presidenta secretaria secretaria y escrutadores y ahorita vamos a ver las funciones de cada uno de ellos pues no son otra cosa más que ciudadanos comunes y corrientes que no se dedican al tema electoral como una profesión y que no se dedican a la política ni al gobierno como una profesión necesariamente o como una actividad de vida y que en cualquier momento les puede tocar ser más adictos de castigo es decir es una fortaleza porque entonces aseguras de que la inequidad o el sesgo que pudiera haber si fueron funcionarios de gobierno se elimina por completo y es una de las grandes fortalezas del sistema electoral mexicano bien estas ciudadanas y ciudadanos y eso es una parte bien importante cuando aceptan ser funcionarios de mesa electiva de castilla y cuando de alguna manera lo ejercen se convierten en autoridad electoral eso es importantísimo pareciera si yo les pregunto y eso lo he hecho muchas veces cuando damos alguna charla o cuando yo daba clases ¿cuáles eran las autoridades electorales? pues todo el mundo decía pues el INE o cuando hay personas que tienen muy clara la diferencia entre el INE y el INE y el INE y el INE son las autoridades electorales y de pronto se olvidaban que había otras autoridades electorales o son menos conocidas tal vez la más conocida es la FEPAVE que tiene que ver con la atención de delitos pero no saben o se les olvida que también a nivel local existe la fiscalía especializada para la atención de los electorales y en mucho en un lejano tercer lugar de pronto hablaban de otra autoridad electoral quienes estaban un poquito más enterados y yo sé que ustedes ya lo saben porque lo han hablado también me parece que en la primera sesión cuando hablaban de autoridades electorales ya en un muy lejano tercer lugar de pronto hablaban de los tribunales entonces decían no pues el tribunal electoral de la federación o el tribunal electoral de la estado aquí ok esas son las tres autoridades digamos o las tres funciones electorales la función administrativa la jurisdiccional y la ministerial pero hay otra autoridad electoral y esa justamente son o hay otras autoridades electorales justamente son los consejos distritales y municipales que se instalan cuando hay una elección en el caso de lo local o los consejos distritales y otra autoridad la última de las autoridades electorales es la ciudadanía investida en autoridad electoral cuando ejerce la función de mesa de elección efectivamente es una autoridad tal vez sus funciones o sus facultades como autoridades no son tantas pero a fin de cuentas es una autoridad vamos a ver al ratito en un rato más como un presidente de mesa de elección de casilla por ejemplo puede declarar el cierre de una votación antes de que den las 6 de la tarde o puede hacer que se retire alguien de una casilla si está alterando el orden o sea en ese sentido es una autoridad ellos no si ven que por ejemplo hay desorden no pueden decir a ver qué pasa a ver si viene alguien no un presidente o presidente a veces puede decir yo como autoridad electoral y consultando también por supuesto a la opinión de todas y todos pero sobre todo el presidente o presidenta tomando la decisión puede decir ¿sabes qué? no hay condiciones por ejemplo para que una elección continúe en una casilla y la pueda declarar cerrada en la dirección clausurada una elección antes de tiempo no una elección sino una casilla o la elección de una casilla para hacer más procesos o también puede decir en el caso por ejemplo que llegue a instalar la casilla en un local y no esté abierto por ejemplo que ha pasado que a ver ahora no llegó la persona a la que tenía que abrir la escuela pues también puede decidir como autoridad electoral poner la casilla en otro lado claro no puede decir me la llevo a mi casa o me la llevo a las oficinas de un partido político claro que no hay supuestos que marquen la ley muy claros y muy simples en los que señala cómo se tiene que instalar una casilla pero es la presidencia nuevamente y los funcionarios del municipio de Castilla quienes en conjunto toman esas decisiones entonces son autoridades electorales son autoridades electorales que además tienen en cargo esto respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutín de cómputo por eso es que pueden realizar acciones como estas que les comento porque tienen que asegurarse que se respete la libre emisión del voto es decir yo como si me tocaras a funcionar en esa actividad de Castilla tengo la obligación de que la gente que acuda a votar a una casilla sienta que tiene esa libertad de elegir a quien quiera es decir tengo que asegurarme por ejemplo que las urnas y las mamparas estén ubicadas de manera correcta para que la gente tenga esa certeza de que va a emitir su voto de manera libre y no coercionada y además de manera secreta en la que nadie lo esté viendo y que además su voto sí se cuenta es decir que sea auténtico que no sea una simulación es decir que no vaya la gente a votar en un sentido y que al menos el resultado sea otro entonces son realmente autoridades electorales y pueden realizar varias acciones justamente para hacer uso de esa facultad de autoridad electoral que la ley les confiere les decía que es una elección concurrente bueno ya lo decían ustedes muy claros cuando deciden elecciones federales y locales en el caso de Querétaro incluso antes de que la ley lo marcara ya se había coordinado ese tema de que se hicieran elecciones al mismo tiempo o a la misma fecha se hicieran elecciones locales y federales y eso pues ha facilitado muchísimo a pesar de que todavía no existía la mesa de teo de casilla múnica pues ya hay elecciones concurrentes y ahora no solamente son concurrentes sino además hay mesa de teo de casilla múnica lo cual hace todavía todo más eficiente y la mesa delictiva de casilla múnica pues obviamente tiene funciones para ambas elecciones y precisamente cuando tiene funciones para ambas elecciones se integra por más miembros de los que se integraban antes y este esquema que están viendo muestra cuál es la integración de la mesa delictiva de casilla múnica y yo lo puse de manera piramidal aunque no necesariamente es piramidal pero bueno me parece que gráficamente se puede ver mejor así cuántas personas están a mí me gusta decir esto para que quede más claro de esta manera cuántas personas están en la mesa o cuántas personas todavía más claro están cuántos funcionarios de mesa delictiva de casilla están dentro de la casa son seis la presidenta o presidente que está hasta arriba y luego los que están señalados en corchetes que son secretarios escrutadores los demás son suplentes y puede haber incluso un último escrutador en el caso adicional de que haya ejercicio de consulta ciudadana en el caso federal por ejemplo entonces bueno hay una presidenta o presidente y esta preside las dos elecciones los procedimientos de las dos elecciones tanto la apertura de la casilla como el escrutinio y computo de los motos locales y federales es quien preside los trabajos hay dos secretarios en las elecciones concurrentes de medida de la casilla única ¿por qué hay dos secretarios? bueno pues es sencillo porque el secretario uno o la secretaria uno se encarga de llenar todas las actas y hacer todas las formalidades de cuánta documentación se refiere de la elección federal sean las elecciones que sean por ejemplo en este caso solamente va a haber diputaciones pero si hubiera diputaciones perdón si hubiera elecciones de presidencia de senadores y de diputados federales pues también el secretario uno se encarga de toda la formalidad documental de esa elección y el segundo o segunda secretaria se encarga de lo mismo pero de lo local ¿no? de tal manera que igual desde la apertura de la casilla al llenar los documentos de apertura al final de esta presentación les voy a pasar les voy a mostrar alguna ejemplificación de la documentación electoral y les va llenando ¿no? y es el encargado de llenar todo eso que tiene que ver con lo local hasta el escrutinio y la entrega de las actas y la entrega de algo que se llama el sistema de la copia de GIF etcétera todo eso pero de lo local después los escrutadores igual de manera similar a los secretarios y a las secretarias los primeros dos escrutadores o las primeras dos o todas el uno y dos se encargan de todo lo relativo a la elección general los escrutadores y escrutadoras en el momento estrella como su nombre lo indica el escrutónico es decir es el momento en el que llegan a contar y separar los votos para qué partido coalición o candidatura común o candidatura independiente se emitió y los primeros dos para lo federal y la segunda o segunda escrutadora para lo local esto no implica que no puedan ayudarse mutuamente por ejemplo en este caso y vamos a ver también más adelante cuando se van haciendo los escrutadores o se van haciendo de manera simultánea es decir se abre la primera elección la más importante o en orden de aparición y también vamos a ver eso por ejemplo de lo federal si hubieran las tres elecciones de lo federal sería primero primero presidencial luego diputaciones luego senadorías en el caso de lo local primero gubernatura después diputaciones locales y después ayuntamientos se van haciendo de manera simultánea en este caso como solamente en lo federal habrá diputaciones a la par de las diputaciones federales se van a hacer el despenso y cómputo por ejemplo de la gubernatura pero cuando acaben ambos imaginando que acabaran al mismo tiempo pues lo federal ya se acabó y en lo local apenas nos faltaría apenas tenemos terminando la gubernatura y estaríamos empezando el proceso de discutir y cómputo de ayuntamientos entonces les decía no quiere decir que el escrutador uno y dos que esto pareciera muy inequitativo y desigual que entre dos escrutadores ya hicieron el discutir y cómputo de diputaciones federales y el que sea el escrutador solo con el secretario puede ser ya hizo el discutir y cómputo de la elección de gubernatura y que entonces ya los de la federal ya no tienen nada que hacer pues no para que sea todo más eficiente y más rápido los secretadores uno y dos incluido el secretario uno pueden ayudar a hacer el discutir y cómputo de la siguiente elección local que en este caso serían las de diputaciones y luego las de ayuntamientos entonces bueno hasta los puse de diferente color para que vean que el presidente es un único color porque es para toda la casilla los verdes son para la elección federal y los grises son para la elección federal existen otras tres figuras que son suplentes esos suplentes o esas suplentes entran en funciones cuando alguna de las seis figuras de arriba no llega por alguna razón de fuerza mayor se tuviera que retirar digo recién de fuerza mayor porque una de las responsabilidades y también lo vamos a ver más adelante es que no se pueden ir en la casilla o sea no es que digas bueno si quiero ser secretario y si me me comprometo y si voy y a la mera hora a la mitad de la jornada de la torre yo te voy a coger o te acordaste que te hablaba tu mamá entonces no te puedes ir si tú asumes ese compromiso tienes que estar ahí y asumirlo cabalmente desde que iniciaste hasta que termina la jornada electoral pero si por alguna causa de la fuerza mayor alguien tuviera que retirarse o alguien no fuera que es lo más común lo más común no es que se retire casi nadie lo hace pero lo más común es que alguien falte entonces cuando estás en la mañana antes de instalar la casilla de pronto resulta que te falta un secretario o te falta un escritador no sé casi nunca faltan los presidentes por cierto porque son quienes llevan la documentación electoral pues un suplente puede entrar y cómo entran pues entran en orden tienen que estar los tres suplentes a la hora de que empieza la instalación y si están los tres pues empiezas con suplente uno y si no está el uno pues agarras al dos y así te vas hay todo un procedimiento no esto no se inventa no es así hay todo un procedimiento en el cual se establecen cómo se hacen las sustituciones no lo puse aquí porque en realidad es un poco engorroso porque hay una imagínense la cantidad de combinaciones que hay si no es el presidente ¿a quién entra? y si no está el presidente y no está el secretario uno ¿a quién entra? y si no está el presidente pero el secretario uno no está por el secretario de los hijos pues en fin o sea puede ser mil combinaciones ahí y la normatividad electoral lo marco muy claro no hay ningún problema si no falta alguien siempre hay quien sustituye e incluso me adelanto a una posible pregunta si no hubiera suficiente gente pues también se puede instalar la casilla por ejemplo con menos gente de la que se requiere o también en el mejor de los casos para que no falte nadie también se puede agarrar gente de la fila si la capacitas y expresa en ese momento casi nunca agarras gente de la fila para que sea presidente entonces lo agarras para que sea una figura más abajo que te haga falta como un secretario escultador que tienen funciones mucho menos sobre todo los escultadores que tienen funciones mucho menos que requieren un poco de menos capacitación por ejemplo no es el entonces bueno así se conforma una integración de la directiva de la casilla o así es una integración de la secretaria de la casilla y además puse ahí perdón un último espacio que es un escultador o escultadora para cuando hay ejercicios de consulta resulta que si en el momento de la elección hubiera una consulta popular por ejemplo pues hay un escultador que se encarga exclusivamente o escultadora de contar los resultados de ese procedimiento de participación ciudadana una consulta popular en general pues un escultador lo contaría no se metería a contar las elecciones sino se metería a contar los resultados de la consulta popular eso no siempre sucede así que si en una elección no hay consulta pues ese escultador simplemente no se necesita y por lo tanto se buscan menos ciudadanos para que sean funcionarios más altos directivos de casilla bien ¿cómo se integran? es decir ¿de dónde salen estos ciudadanos? les decía no son funcionarios de gobierno no son gente que se le ocurre por mucho que alguien quiera decir oye yo quisiera ser no no puede ser porque la ley lo señala que tiene que ser a través de un sorteo y si ustedes no estaban enterados ahí hasta abajo están en otras moradas ¿quién? ¿qué sorteo? ¿qué mes se salieron sorteados? en el mes de diciembre del año previo de la elección es decir desde diciembre que acaba de pasar el INE sortea un mes calendario es decir mete así literal como en la lotería nacional incluso esto se transmite por video a nivel nacional en la página del instituto es decir es totalmente transparente toda la gente lo puede ver se meten así como si fuera en la lotería nacional bolitas ¿no? o a quien le gusta el fútbol como cuando se hace el sorteo de cómo quedan las por ejemplo los cruces en un torneo en un torneo en un fútbol entonces se meten las bolitas en una urna y se le da vuelta y se saca una bolita y el mes calendario que salga ese es el mes en el que se toma como base digamos para poder insacular a un 13% de la población inscrita perdón en la lista nominal de un distrito para que sean fundidos en un mes selectivo de Castilla no quiere decir que toda la gente le va a tocar solamente el 13% de ese mes y además se toma el mes siguiente entonces para este proceso electoral se salió sorteado el mes de agosto así que si algunas y algunos de ustedes nacieron en agosto o en septiembre porque se toma también el mes siguiente seguramente tienen la posibilidad de que estén en el 13% que se sortee y los vayan a buscar a sus casas para decirles que van a ser seleccionados como funcionarios de la mesa directiva de Castilla entonces bueno se sortean y ya está generalmente lo que se hace es que se saca el mes sorteado de la elección anterior para que no repitan porque pasó en otras ocasiones que por ejemplo se sorteaba y salía el mes de julio y hacia la siguiente elección pues estaban los 12 meses en las bolitas en las urnas y volvía a salir julio es una cuestión nada más de mera estadística de mera probabilidad mejor dicho y pues eso resultaba que resultaba que a veces la gente desconfiaba decían me toca otra vez a mí en mis meses que ya lo tienen arreglado entonces para evitar esos problemas en los sorteos lo que se hace es que se saca el mes anterior o los dos meses anteriores y se sortean solamente los meses que restan para que no exista la posibilidad de que las funcionales y funcionales repitan porque si ha pasado les digo eso ha sucedido seguramente ustedes sabrán o no se ha dado en que diga yo ya fui dos meses y en dos procesos electorales diferentes bueno pues era por eso pero esta vez ya no es así y se sortean solamente los meses que no han salido elegidos en la elección inmediata anterior entonces bueno en este proceso salió el mes de agosto y el mes de septiembre después de eso eso se hace en diciembre en diciembre ya se sabe cuál es el mes del primero al 7 de febrero es decir en próximos días en cada una de las juntas distritales electorales de línea decíamos hay 300 distritos en el país por lo tanto en cada una de las 300 juntas distritales del país se procede a insacular esto se hace a través ya no de una urna porque no caben tantas bolitas en una urna tiene que ser una bolita enorme una urna enorme para meter miles de bolitas de cuánta gente vive en un distrito si no se hace de manera electrónica es decir una vez que ya se tiene la lista nominal con corte al 15 de diciembre previo a la elección es decir la última lista nominal que se obtuvo publicada es decir los últimos cambios registrales en la lista nominal el 15 de diciembre previo a la elección en este caso 15 de diciembre de 2020 se agarra ese último dato de la lista nominal y a través de manera electrónica mediante algoritmos que ya están previamente establecidos en un programa que el Instituto Nacional Electoral utiliza a la misma hora en todos los distritos electorales se hace un sorteo de tal manera que esta esta aplicación si le quieren llamar así hace el sorteo y de pronto va apareciendo de toda la gente que vive en un distrito y que además aparece en la lista nominal con corte a la fecha que ya dijimos y sortea el 13% de qué mes del que salió sorteo de tal manera que de toda la gente que nació en agosto o septiembre se elige ese 13% a través de este sorteo aleatorio algoritmo diseñado para eso y esa es a la gente a la que se le va a ir a buscar a sus domicilios para decirles que fueron seleccionados como funcionarios de base de edificio y ya eso es lo que hacen los famosos CAES los capacitadores asistentes electorales el INE y el IEQ participamos en su capacitación el INE como el rector de la capacitación y nosotros colaborando para asegurarnos de la capacitación en los temas locales y pues van son los famosos capacitadores que tienen esos chalequitos en el caso del INE los rosas en el caso de los locales puede ser de un color diferente o tiene que ser más de un color diferente hace rato mi compañero Carlos les mencionaba que yo alguna vez fui CAE efectivamente te toca andar de casa en casa buscando a la gente para primero encontrarlas decirles oye ¿sabes qué? si fuiste seleccionado como fuiste en esa actividad casilla es complicado encontrar a la gente es complicado convencerlos a pesar de que es una obligación por parte del Estado no siempre es que no hay un castigo si no lo haces pero en otros países sí por ejemplo si no participas en funciones electorales o funciones del Estado tienes alguna algún tipo de no tanto de castigo se puede decir pero sí algún tipo de pena por así decirlo en el caso mexicano no pero la constitución sí lo marca como una obligación entonces tienes que buscar a la gente decirles que salieron seleccionados tienes que tratar de convencerlos después capacitarlos hasta que sean funcionarios de la actividad casilla y tienen requisitos no pueden ser cualquier persona a pesar de que el sistema te da el 13% ese 13% está calculado para que hayan seguramente rechazos ¿no? entonces los capacitadores de asistencia centrales tienen que buscar a la gente y además un número suficiente de gente para que una vez que hayan aceptado y están capacitados te asegures de que tus meses directivos de casilla no acaban de estar completos es decir ese 13% no es el reflejo de la cantidad mínima necesaria que son 6 personas titulares más 3 suplentes es decir 9 por casilla sino son muchos más de esos 9 por casilla precisamente para asegurarte de que no te vayan a faltar ¿no? de mis adictivos de casilla el día que se vayan a estar muy bien ¿qué requisitos se necesitan para que una persona pueda ser integrante de una universidad de casilla? primera instancia ser ciudadano mexicano o mexicana y ser residente en la sección electoral que comprenda la casilla ¿no? antes se decía que fueran mexicanos de nacimiento pero eso después mediante ciertas quejas ante el tribunal ciertos recursos que en el tribunal los tribunales electorales se tenía como discriminatorio ¿no? es decir yo como ciudadano mexicano si soy nacido en el extranjero pero soy ciudadano mexicano puedo ser o no ser bueno la idea es que sea ciudadano mexicano y importantísimo está inscrito en el registro federal de lectores eso es tan muy importante no puedes ser funcionario si no estás inscrito en el registro federal ¿no? el registro federal de lectores para quien no lo conozca muy claro es el registro de todas las personas que tienen 18 años y que solicitaron su credencial para votar ¿no? ¿qué la solicitaron? aquellos que ya la solicitaron y ya la recogieron son los que están en lista nominal pero bueno el requisito es que estés inscrito en el registro federal de lectores que tengas con credencial para votar lo cual indica que también tienes que estar en la lista nominal y estar en ejercicio de sus derechos políticos es decir que no estés condenado por ejemplo por un delito porque la mayoría de la gente que está condenada por un delito pierde derechos políticos no se suspende los derechos políticos cuando es condenado tener un modo honesto de vivir básicamente se relaciona con lo anterior es decir que no hayas sido condenado por un delito haber participado por supuesto en los cursos de capacitación que los capacitadores asistentes otorgan no ser servidor público de confianza con mando superior ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía fíjense esto es bien importante este inciso G es importante y es siempre origen de muchas polémicas ¿no? porque de pronto dicen oye ¿cómo puede ser esta persona funcionar en el mes de directivo de casilla si resulta que es militante de un partido político o peor aún todavía es impensante pues no pasa nada en realidad si eres simpatizante o si eres militante lo que indica este inciso G de la normatividad electoral en este caso es dice no ser servidor público de confianza con mando superior es decir no ser titular alguna secretaría alguna coordinación que tenga que ver con 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 el servicio público de alta jerarquía o tener dirección partidista es decir no puedes ser tú director o presidente de un partido político o de algún instituto que tenga que ver con algún partido político pero sí puede ser militante ¿no? es decir no pasa nada si es militante de hecho eso no no está limitado digamos en la legislación y por último que sepa la ley de escribir y no tener más 70 años eso también se ha controvertido porque también puede ser discriminatorio de tal manera que si una persona tiene más de 70 años pero puede participar y no tiene la ley por lo menos también lo puede hacer en el caso de esta elección que es soy genio por el tema que tenemos encima del coronavirus se ha eh eh limitado la participación a personas de más de 60 años ¿no? es decir si alguien tiene más de 60 por el hecho de cuidar la salud y la interioridad de ese grupo de personas no se estaría permitiendo que fueran eh eh funcionales más adictivos de casilla y de hecho desde el sorteo no van a no van a aparecer es decir no se va a a sortear 13% que ya decíamos a personas mayores de 60 años justamente para cuidar su estado de salud muy bien ¿qué atribuciones tienen los integrantes aquí otra vez me permití resumir el nombre en siglas ¿qué atribuciones tienen los integrantes las y los integrantes de las mesas directivas de casilla única es decir una vez que ya sabes que saliste sorteado que te buscaron que te capacitaron que aceptaste y que sabes además que decíamos esa rato que eres autoridad electoral ¿qué atribuciones tienes? es decir ya me dijeron que se fue a esa autoridad ya me dijeron que apareció en la casilla ya me dijeron qué es lo que tengo que hacer me tengo que ser secretaria por ejemplo secretario o presidente o escritador ahora ¿qué atribuciones tengo? es decir que ya me capacitaron pero así nomás decirlo está muy bonito y de hecho también hay simulacros no creen que nada más es voy y te platico qué tienes que hacer sino que hay simulacros para ello ¿cuáles son las atribuciones? bueno hay muchas atribuciones que vamos a ver casi todas a detalle pero en general la puedo resumir en estos cuatro elementos que es instalar y clausurar la casilla es decir es una función de todas y todos recibir la votación efectuar el escrutinio y el cómputo es decir seleccionar los votos y contarlos y permanecer la necesidad de esa rato importantísimo en la casilla desde su instalación no puede decidir y decir bueno ya me cansé ahí nos vemos esto no me gustó o saben que se me están quemando los frijoles y ya no regresas ¿no? no tienes que permanecer en la casilla todo el día y esas son las cuatro funciones generales después vamos a ver las funciones de uno por uno las atribuciones en este caso de la presidencia de la mesa directiva de casilla única aquí puse la mayoría no son todas pero la mayoría son las más importantes en primero en primera instancia perdón presidir los trabajos de la mesa directiva decíamos hace rato preside los trabajos de ambas elecciones tanto la decisión federal como la local dos recibir de los consejos distritales o municipales ahí me faltó la documentación electoral y resbordar ¿no? es decir antes de la jornada electoral los CAES van a buscar al presidente en este caso los CAES locales los supervisores también y van con la presidenta o presidente y le dicen oye mira ¿sabes qué le traigo la bolsa paquete? que es una bolsa enorme donde viene toda la documentación electoral imagínense lo delicado de esto ¿no? toda la elección recae en un día en la jornada y recae en documentos electorales ¿no? es decir recae en boletas recae en actas y en una caja que se llama paquete electoral pero eso ¿dónde está? pues está en las casas de los presidentes de casilla o en las presidentas de casilla es decir días antes de la elección el CAE y la supervisora o supervisor va con la presidenta o presidente y le dice oye ya te capacité ya sabes que ya tienes que presentar aquí te traigo este paquetote guárdalo en tu casa y resguárdalo ¿no? es una responsabilidad muy muy grande créanme que casi nunca pasa pero han pasado cosas simpaticísimas digo simpático porque da risa pero en realidad no es que esté bien ¿no? o sea por ejemplo como que alguien llegó y es que lo dejé ahí sin querer y al alcance de mis niños mis niños tienen 3 años y abrieron la bolsa y de pronto agarraron una boleta y se pusieron a pintar dibujitos eso es gravísimo digo suena simpático porque son niños pero no entonces es gravísimo porque estás alterando imagínate la documentación electoral entonces es una responsabilidad muy muy importante que los presidentes tienen resguarda y recibir de los consejos distritales y municipales a través de los supervisores y los CAES las la documentación electoral ¿no? y también el material electoral decíamos documentación electoral pues es las boletas las bolsas por donde se meten las bolsas y las boletas sobrantes las actas de la jornada el acta de la jornada electoral el acta de discutir y cómputo la hoja de incidentes y un cienfín de documentos más que al final vamos a les decía les voy a mostrar otra de las funciones es identificar a las ciencias electores cuando un elector o electora llega a la que sigue con quien se tiene que identificar es como el presidente o el presidente tiene que seguir ahora buenos días ¿no? a la hora que llegue esta es mi credencial director y la presidencia tiene la obligación de identificarlo es decir primero es una revisión visual si eres tú etcétera y después de eso buscar en la lista con la ayuda de la secretaría o secretario y efectivamente ver que sí es y que sí pertenece a esa sección no solamente que sí es la persona porque una persona puede decir pues sí si soy pero no si no está en la sección que le corresponde pues entonces no tiene que votar en esa casilla y tiene dos opciones o va a una casilla especial o va a la casilla en la que le corresponde votar tiene que ser en la de su sección en la creación del elector se nota ahí claramente dónde está cuál es la sección en la que tiene que votar otra de las funciones es mantener el orden les decía como autoridad electoral está obligada y capacitada y facultada para mantener el orden de tal manera que si adquiriera incluso el uso de la fuerza pública lo puede hacer lo puede solicitar si alguien está alterando el orden la presidencia puede detener por ejemplo pausar la elección hasta que este problema no se resuelva hasta que esta persona no se calme lo invita a salir o la invita a salir si no sucede puede llamar a la fuerza pública y puede retirar a la persona y después continuar la elección lo cual tiene que ver con este punto que viene más abajo que les acabo de decir que puedes suspender temporal o definitivamente la elección en la casilla se puede suspender por varias razones por ejemplo antes que una elección está en la integridad fija física de las personas de tal manera que si hubiera por ejemplo en el caso de Querétaro pues afortunadamente no tenemos casi nunca hemos tenido esos casos que yo me acuerdo de no lo hemos tenido pero en algunas otras zonas del país pueden llegar a la cuestión de violencia de gente armada etcétera pues se puede suspender definitivamente también puede ser un tema climático es decir hay ocasiones en las que instalar las casillas es muy complicado en un lugar cerrado se tiene que instalar en un lugar abierto en un jardín por ejemplo y no sé empieza a caer un aguacero enorme ya van a ser unas cuatro de la tarde y no hay manera de que pare de llorar pues se puede suspender la elección ya hubieron las seis y ya no se puede hacer otra cosa pues se suspende definitivamente la elección porque ya las condiciones climáticas no lo permitieron también otra de las funciones es turnar el paquete electoral al consejo por su mente a esa distrital municipal y por último fijar los carteles de resultados el presidente y la presidenta con auxilio por supuesto de los demás funcionarios electorales es el encargado de llenar los carteles y además pegarlos en el acuerdo de la expresión ¿qué atribuciones tienen el presidente perdón los secretarios y secretarias? si se fijan aquí puso dos figuras un hombre y una mujer son tres figuras por la mujer es la misma esto es porque son dos secretarios se acuerdan un secretario para el federal y un secretario para el local en general aquí miren en general luego lo vamos a ver más específicas pues levantar las actas es decir escribir todos los documentos que tienen que ver con las dos elecciones contar las boletas y las dos elecciones con los escutadores y las escutadoras comprobar que el nombre de las dos electores aparezcan en la lista nominal decía en esto apoyan al presidente una vez que llegan las personas si se identifican y el presidente verifica que efectivamente es la persona y que además efectivamente pertenece a la sección a la que se instaló la casilla pues los secretarios y las secretarias son las que dicen que ahora está en la lista nominal porque no basta con que seas de la sección tú puedes vivir en esa sección pero si no estás en la lista nominal es porque a lo mejor tu creación de elector ya no está vigente eso es importantísimo no se tiene que pasar a gente que tenga credenciales de elector o no vigentes en este caso ya sabemos que incluso las elecciones las credenciales son vigentes pero en cada elección en este caso por el tema de la pandemia pero en cada elección quedan muy claros los criterios para decir cuándo sí es o cuándo no es una credencia de elector vigente y la presidencia de la sección cuenta de eso tiene que ese es el primer filtro y el segundo filtro pues es la secretaria o secretario que busca que efectivamente esté en la lista nominal o en otras listas que son alternas por alguna razón el INE no pudo terminar una lista nominal en tiempo y forma hay personas que solicitaron su ingreso y lo hicieron en tiempo y forma pues estarían una lista nominal adicional una lista adicional mejor dicho o por algún una resolución del tribunal hay gente que dice no es que a mí no me permitieron dar mi credencial pero yo solicité ante el tribunal que me permitiera tener mi credencial y el fallo fue favorable pues también a veces hay una lista adicional en la que vienen estos fallos de razón y una lista también a parte en la que aparecen los representantes de partidos políticos porque en muchas ocasiones los representantes de partidos políticos mandan gente para representarlos dentro de la casilla pero esa gente no tiene o no pertenece o no vive en la sección electoral donde está la casilla cuando si es así no pasa nada porque entonces ellos aparecen en la lista nominal y pueden votar ahí sin problemas pero cuando algo es así suponiendo que yo vivo por ejemplo yo que vivo con regidora y si yo fuera representante de partidos y le mandara a Poliquilla pues no es la misma sección entonces yo tengo el derecho de votar ahí pero como no aparece en la lista nominal tendría que aparecer en otra lista que es la lista de representantes de partidos que tienen derecho a votar ahí entonces bueno tienen que buscar que tienen esas listas y también pueden o más bien deben como un trato de funciones una vez que se acabó la jornada electoral o más bien que cerró la casilla mejor dicho pueden y deben inutilizar las boletas sobrantes eso prácticamente siempre sucede es decir no toda la gente que está proyectada que vaya a votar a una casilla lo hace pues siempre sobran boletas entonces se inutilizan esas boletas y además pueden recibir escritos de protesta esto es importante una de las cosas que más se le dice a los funcionarios y más es directiva es que tú tienes que pelear entonces de pronto hay representantes de partidos políticos que en su derecho por supuesto dicen yo sabes que yo no estoy de acuerdo con esto yo creo que está mal este procedimiento o dan opiniones que ni siquiera tienen que ver a veces con el procedimiento electoral a veces sí a veces no y tú como funcionarios me sentí a la casilla como tú eres la autoridad tú puedes decir sabes que mira yo fui capacitado para esto yo según mi capacitación tengo que hacer esto tengo que utilizar las boletas así o tengo que cerrar el paquete lo que sea y si un partido político no estuviera conforme pues tenían todo el derecho de escribir escritos de protesta hacer escritos de protesta es mejor hecho y los enlaces detalles el derecho la obligación perdón de recibirlos recibirlos y además meternos en el paquete electoral ya vamos a ver al final cómo se conforma un paquete electoral pero entonces esto llega ya con los escritos de protesta si lo subiera al consejo distrito municipal se van a leer y los proyectos políticos tienen la garantía de que van a ser todos y en general las atribuciones de los escrutadores es contar la cantidad de boletas depositadas en cada urna contar el número de votos emitidos a favor de cada partido político auxiliar a la presidencia o a la secretaría o secretario en lo que considera inconveniente vamos a ver ahora y aquí me gustaría hacer si ustedes no tienen inconveniente una primera pausa porque vamos a ver esto que les digo son esto que se acabo de decir son las funciones generales ¿no? de de todos los miembros de de la casilla durante todo el día sin embargo a partir de ahorita vamos a si se aportan les decía hay tres etapas ¿no? una etapa de tres momentos mejor dicho el momento de la apertura de la casilla el momento del desarrollo el momento del cierre o del escrutín y cómputo y hay funciones muy específicas en cada uno de esos momentos entonces a partir de ahorita a partir de que regresamos de este primer receso vamos a ver cuáles son esas funciones específicas y después vamos a ver cómo se llena un paquete electoral etc. entonces me gustaría antes de irnos para que no se vayan acumulando dudas si quieren contestar las dudas las posibles dudas que haya y nos vamos ahorita dependiendo de lo que nos tardamos en responder esas dudas o seguir las preguntas me gustaría que pudiéramos hacer un pequeño descanso no sé si me pudieran ayudar a leer las preguntas por favor creo que no no escucho no Charly no te escucho creo que no no te escucho pero bueno en lo que en lo que resuelve eso veo una pregunta dice en el caso de una persona que no coincide a su domicilio habitual con su domicilio registral y accede a ser funcionario ¿se lo puede capacitar? a ver déjeme analizar otra vez la pregunta en el caso de una persona que no coincide a su domicilio habitual con su domicilio registral ok si te refieres a alguien que no esto es de Carlos Alberto te refieres a alguien que no ha actualizado su credencial es decir yo vivo en la calle avenida de la luz 125 bueno mi credencial es eso pero mi domicilio en realidad es en la avenida Toledo 323 que es en otra colonia y te preguntas si accede a ser funcionario si la puede capacitar fíjate que que si si ha pasado ¿no? es decir el dato como no se te pide un comprobante de domicilio en realidad ¿no? es decir jamás se le ha pedido a funcionar un comprobante de domicilio lo que comprueba que perteneces a una sección es tu es tu credencial de lector de tal manera que por ejemplo yo puedo ir a un domicilio que viene tu credencial de lector y resulta que pues es la no sé la dirección de tu mamá o de tu papá porque te fuiste de ahí y ya no vives ahí pero tu credencial es la misma sigue siendo la misma de antes entonces resulta que si ha pasado que llegas y le dices al papá o a quien sea busco a esta persona no, ya no vive aquí ok puede ser que digas desde ahí se puede eliminar pues la posibilidad de que sea funcional de esa actividad casilla y dices no, pues ya no vive pues ya ni modo o bueno, si sabes qué que sí, que mi hijo sí está interesado mi hija sí está interesado mis parientes sí está interesado ok nada más que tendrías que ser capacitado por supuesto que se puede ser capacitado si tú quisieras pero tendrías que ser funcional de mesa adictiva casilla de la sección en la que dice tu credencial de tal manera que si tú ya vives en la colonia de Sousa para el credencial desde el centro colorado pues entonces tienes que ser funcional de mesa adictiva casilla en el centro colorado o en donde quieras donde diga tu credencial no sé si con eso respondí tu pregunta Carlos Alberto si me hace favor ¿pudieran darle la voz a Carlos Alberto para que me digas o una seña Carlos con eso respondí tu pregunta perfecto muchas gracias ok después Hugo López nos menciona ¿cuáles son las causas o hipótesis para presentar escritos de potestas claro que sí Hugo en realidad puedes poner escritos de potestas de lo que quieras es decir no hay un tema que digas solamente sobre estos temas se pueden poner escritos de potestas claro que no ¿qué es lo principal? por ejemplo tú puedes decir puedo emitir escritos de potestas de que se instaló la casilla demasiado tarde o por el contrario ¿no? algo que sí sería muy grave que se instaló antes de las 7 y media eso no se puede hacer o antes de las 8 de la mañana eso no se puede hacer puede ser tarde más tarde claro que sí depende de si por ejemplo llegan todas las funciones de mesa de actividad de la casilla depende si se tuvo también la casilla de lugar depende si se pusieron nerviosos si tardaron en contar las boletas etcétera ¿no? es decir más tarde sí puede ser pero más temprano no no sé un escrito de potestas si no te gustó o no estás de acuerdo en cómo se clasificó un voto no tanto que no te haya gustado ¿no? me retracto lo que dije sino si tú consideras que es incorrecta una clasificación de un voto yo creo que ese voto era para una condición y el escultador dijo que no que era un voto nulo que no puedo meter un escrito de protesta no sé ¿no? es decir los representantes de partido pueden meter un escrito de protesta de lo que consideren y a fin de cuentas por eso les decía que a los compuestadores se les dice que no se peleen porque aunque sean autoridades electorales los funcionarios de la Secretaría de Casilla pues no ellos no resuelven ahí eso ¿no? es decir ellos deciden y a fin de cuentas eso se resuelve ya en la sesión de compras así que ni los funcionarios ni los representantes de partidos tendrían que pelearse simplemente de manera muy civilizada decir ¿sabes qué? observe esto y quiero meter una escritura de protesta y además es en formato libre o sea en una hoja como ustedes consideren y todos los efectos que consideren necesarios entonces el secretario o la secretaria tiene la obligación de recibirlos y es importante que analicemos que tengamos en cuenta algo hay que ver de qué elección se trata si el escrito de protesta es de la elección federal pues le doy ese escrito de protesta a la secretaria o secretario de la elección federal si el escrito de protesta es de la elección local pues le doy ese escrito de protesta a la o al secretario de la elección local ¿no? ahora si el escrito de protesta es en general por ejemplo ¿a qué hora se abrió la casilla? pues puedo decidir yo puedo decidir a quién se lo doy obviamente el representante de casilla perdón el representante de partido es representante para una elección. Entonces yo soy representante de lo federal o soy representante de lo local de tal manera que ahí si es una queja digamos o un escrito de protesta de algún general pues puedo darlo en cualquiera de los dos de los dos secretarios. En el caso de nosotros pues lo lógico y como estamos hablando de la elección local pues sería dárselo al secretario local. No sé si con esto haya respondido la pregunta. Dice Pati Rosas, si falta algún integrante de la mesa directiva de casillas, ¿se puede tomar de la fila de ciudadanos para que realicen la función faltante? Ya decíamos en ese rato que sí. La legislación, la normatividad así lo señala. Es el último de los casos. Siempre hay como muchas maneras de ver cómo se puede instalar una casilla. Primero con las personas suplentes, después se puede instalar una casilla por ejemplo incluso con un solo secretario sin necesidad, perdón, con menos escrutadores sin necesidad de que haya los tres, etc. Sin embargo, lo ideal es que esté la casilla completa y se puede, por supuesto, tomar su lanos de la fila, se les capacita en ese momento o se les va capacitando durante la jornada electoral. De tal manera que sí, está contemplado que sí se puede. ¿Cómo se integrará la mesa directiva de casilla para la consulta ciudadana que se realizará en agosto? ¿Cómo se conformará? La conformación es muy similar. No sé, ahorita no tengo claro a qué consulta se refiera, pero la conformación es muy similar. Gracias, presidente, secretario y escrutadores. Me gustaría revisar a qué consulta se refiere y con todo gusto le puedo ya en los privados si usted gusta darle más detalles, pero la conformación es también muy similar. Cuando es un ejercicio aparte de la jornada electoral, igual una presidencia con la secretaria, en este caso solamente un secretario y secretaria y dos escrutadores. Les decía, cuando hay tres escrutadores, escrutadores es porque hay dos elecciones concurrentes y además un escrutador extra cuando hay una consulta. Pero cuando solamente está cada ejercicio de consulta, no hay necesidad de que haya dos secretarios o secretarias porque no hay dos elecciones, ni tampoco hay necesidad de que haya tantos escrutadores porque tampoco hay dos elecciones. Entonces, nada más con dos secretarios es lo correcto. Bien, dice, perdón, Hugo López Felipe, los escrutadores de protesta deben reunir alguna formalidad en su contenido y quién la recibe temporalidad para presentar. Empiezo por la última. La temporalidad es en la jornada electoral. Es decir, si tú ves algún tema que sea motivo para ti de un escrutador de protesta, tienes que hacerlo durante la jornada electoral para que se lo puedas entregar al secretario o secretaria de la casilla, en este caso, del mes de actividad de la casilla, perdón, en este caso del local o del federal y que pueda integrar esto en el expediente de la casilla para que se vaya dentro del paquete electoral. Al final de la presentación vamos a ver cómo se conforma el paquete electoral y entonces vamos a ver que dentro de eso va todo el expediente. Entonces, ahí tiene que ir. Por eso es que la temporalidad es durante la jornada. Es decir, puede ser durante todo el día, desde que abren la casilla, si viste un escrito de protesta, lo puedes dar en ese momento. O si no, hasta el final, no pasa nada. Mientras no cierran el paquete electoral, puedes hacerlo por quien no. Después dice, los escritos deben de reunir alguna formalidad. Les decía no, en realidad no, no hay un formato, no hay ni siquiera un tema en específico, sino que son escritos de protesta en formato libre. Otra cosa diferente son los escritos, la hoja de incidentes. Esa es diferente, ¿no? A veces puede coincidir que un hecho se establezca en la hoja de incidentes pero que al mismo tiempo alguien le quiera meter, algún representante del partido, le quiera meter un escrito de protesta. La hoja de incidentes, también la vamos a ver un rato más, es la hoja en la que los secretarios y secretarias van poniendo todo lo que ellos consideran como un incidente. Por ejemplo, no sé, alguien llega y alteró el orden, ah, pues lo ponen en la hoja de incidentes. Se instauró la casilla más tarde, ah, pues lo ponen en la hoja de incidentes. Se tuvo que suspender la casilla un momento, la elección, perdón, porque empezó a llover, ah, pues lo pones en la hoja de incidentes. Es decir, mientras más cosas pongas en la hoja de incidentes para que quede más clara la elección, mejor. Pero a veces algunos de esos incidentes pueden también configurar escritos de protesta. Eso ya les corresponde a los representantes del partido. La hoja de incidentes le corresponde a los funcionarios, no es el partido de casilla, en específico a los secretarios, y los escritos de protesta a los representantes de partidos, sin mayor problema. Dice otra pregunta de Mane García. ¿Es correcto que los representantes de partido, todos en general, estén presentes en el conteo de votos al cierre de casilla o casillas, y que tomen la voz que cuando se lleva el conteo de votos? Si nosotros como observadores de la elección vemos que algún funcionario de casilla favorece a un partido en especial, ¿se le puede pedir que se retire o algo que se le parezca? Ok, son dos preguntas muy interesantes. La primera es, ¿es correcto que los representantes estén presentes en el conteo de los votos? No solo es correcto, sino que tienen derecho a estar ahí. ¿Ok? Tienen derecho a estar ahí. En un momento más, cuando regresamos de la pausa, les voy a poner un esquema en el que se ve cómo está una casilla conformada, cómo están dispuestos los funcionarios de mesa directiva de casilla, y los representantes también de partidos políticos. Entonces, claro que es correcto, y claro que tienen derecho. Imagínense, imagínense lo bizarro y lo poco transparente que sería nuestro proceso electoral si no tuvieran los partidos políticos la oportunidad de ver si se están contando bien sus votos. Pues claro que sí, ¿no? Decíamos, ellos no pueden meter las manos. Los que son funcionarios de mesa directiva de casilla son la autoridad electoral, ¿no? A veces todavía la gente piensa que los partidos políticos meten mano, pero no es así. Ellos pueden estar observando, nada más. Pueden incluso señalar cosas, y para eso están los escritos de protesta. Pero quienes cuentan los votos son los funcionarios de mesa directiva de casilla. ¿Es correcto que tomen la voz? Pues pueden hacerlo, pero en realidad se les pide que no lo hagan. Porque no, imagínense, si los funcionarios de mesa directiva de casilla se pusieran a discutir con un partido político, con dos, con tres, o con todos los que están presentes, si se contó o no contó bien, o si se clasificó o no se clasificó bien un voto, pues nunca terminarían. Eso se deja hasta la sesión de cómputo. Los funcionarios de mesa directiva de casilla como autoridad pueden decir, mira, yo fui capacitado, como decía hace rato, para decir que esto es un voto nulo, o un voto válido, o un voto para coalición, para partido, para total, y así lo voy a contar. Ok, perfecto. Y no van a discutir, sabes que yo como autoridad te digo que así lo voy a contar, y así lo vamos a contar en el acta y en los cuadernillos que ahorita les voy a demostrar. Y ya, si algún partido político no está de acuerdo, pues mete el escrituto de protesta. Por eso son importantísimos los escritutos de protesta y que se integran en el expediente electoral para que cuando sea la siguiente sesión de cómputos, que es la siguiente sesión de este curso, por cierto, puedan ver cómo se desahogan todos esos problemas. En algunas ocasiones se resuelve a favor de los partidos políticos, en algunas ocasiones pues no. Depende siempre, siempre, siempre que esté fundamentado en la ley. O sea, ese no es el contenitivo de nadie, no es a lo que le parezca a un partido, a lo que le parezca a la autoridad, o a lo que le parezca al funcionario. Siempre es todo basado en lo que dicte la normatividad vigente. Y la otra pregunta es, si nosotros como observadores, asumo que están pensando en la figura de observador electoral, de la elección, vemos que algún funcionario de Casillas a favor de algún partido, ¿se le puede pedir que se retire? No, definitivamente no. La autoridad electoral, repito, son los funcionarios de mesa directiva de Casillas. Lo que sí pueden hacer como observadores electorales, es que si ustedes ven que hay alguna función que sea parcial a favor de alguna candidatura o partido político, pues pueden denunciarlo a la Fiscalía o a la FEPAR. La Fiscalía en este caso es especializada en partidos políticos electorales en el Estado de Querétaro o que es parte de la Fiscalía General del Estado o a la FEPAR. La FEPAR en realidad es para delitos federales, pero también puede recibir sin mayor problema una denuncia de algún delito electoral. Entonces, si un observador, observador electoral, ve que eso sucede, pues con toda tranquilidad puede reportarlo, pero no puede pedirle que se retire porque un observador no es autoridad electoral, ¿no? O sea, un observador va y el nombre lo dice observa, y solamente observa. Entonces, puede salirse de la casilla y reportar lo que tengan que reportar a las autoridades y conceder convenientes, pero no puede retirar a nadie. Y, ojo, no son los observadores, tampoco los representantes de partido, ¿no? O sea, repito, y que quede muy claro, solamente quienes son autoridades electorales son los funcionales y funcionales de mesa delictiva de casilla. Pero es importante, tampoco son una autoridad, digamos, única, ¿no? Es decir, no se hace lo que ellos digan necesidades a su contentillo, tienen que hacer todo basado en la normatividad. De tal manera que si observadores o representantes de partidos políticos observan que hay algo que no está dentro de la ley, además de que los partidos políticos pueden meter escritos de protesta, pues también pueden denunciar en cualquier momento ante la fiscalía o ante la FEP, cualquier cosa que ellos consideren que es incorrecto. Y nos han autoridades para presentar escritos de protesta, dice Hugo López, pues solamente aquellos que están acreditados como representantes de partidos ante esa casilla. Ahorita que regresamos de la pausa, vamos a ver cómo una de las funciones del presidente de la casilla justamente es revisar que en la primera etapa, que es la etapa de la apertura de la casilla, revisar la lista de las personas que son representantes. No puede llegar cualquier persona a la casilla y decir, oye, yo quiero mantener un escrito de protesta. No, oye, tú eres representante de esta casilla, sí, y ya lo habrán sabido desde antes, porque desde antes de abrir la casilla se revisa esa lista de representantes de partido. Entonces, no, tú eres representante, que sí, aquí estás en la lista, perfecto, si representas a tal partido, puedes presentar cualquier discreto de protesta. No sé si ya son todas las preguntas, Charlie. Me parece que sí. Sí, César, ya son todas. Excelente, muy bien, pues son las casi 10.40, ¿les parece si a las son 8? A las 10.50 regresamos. Serían 13 minutos. ¿Me parece bien? Ok, entonces a las 10.50 regresamos y les decía, vamos a revisar ya las funciones muy específicas de cada una de las tres etapas, cómo se conforma la elección, perdón, la elección, la casilla en términos de distribución de urnas, mapas y demás y al final cómo se arma el paquete electoral. Es importantísimo eso. Muy bien, los veo entonces a las 10.50. gracias. Hola, nuevamente a todos y todos, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Gracias. Les pido una disculpa que me tardé un par de minutos más. Sí, claro, se escucha, claro. De locación. Bien, pues continuamos entonces, les decía, ahora vamos a platicar un poquito de las funciones de cada uno de los miembros de la mesa directiva de casilla, pero ya en momentos muy específicos, ¿no? Desde hace rato tenemos tres etapas, ¿no? La etapa de instalación de la casilla o apertura, la etapa del desarrollo de la votación y la etapa del cierre que incluye la declaración de, perdón, el escrutinio y cómputo de las elecciones o de la elección. Y en cada una de esas etapas tienen funciones muy específicas las y los miembros de la mesa directiva de la casilla. De tal manera que quede muy claro para todos y todos nosotros pues a decir que las funciones de cada quien, ¿no? Creo que ahora se escucha mejor incluso, ¿no? Hace rato alguien me dijo que se escuchaba un poco de eco y demás. Estoy en un lugar un poquito más silencioso, por eso me me caminé para que haya mejor audio. este, un segundito, nada más. En lo que silencio es Tom y ya. Muy bien. Les decía, vamos a ver esas funciones, voy a volver a compartir pantalla. No sé si la puedan ver, ¿la ven? ¿No pudieron hacer alguien una seña para decirme que si la ven? Gracias Carlos Alberto, gracias a todos y todos. Ok, entonces, pues volvemos y decíamos, bueno, en general ya vemos las atribuciones de manera muy general y ahora vamos a ver en cada una de las etapas. En la primera etapa que es la etapa de preparación y instalación de casilla, pues todas y todos obviamente también tienen funciones. El presidente o la presidenta, punto número uno, lleva la documentación y el material electoral de las elecciones federales, de las elecciones locales y de la elección federal, ¿no? Es decir, el presidente o la presidenta les decía hace rato, el CAE llega, ¿no? con toda su documentación y les dice antes de que sea la jornada electoral, unos días antes, aquí tienes tu paquetote de documentación electoral y lleva, por supuesto, la documentación tanto de la elección federal y de la legal, de la manera que le lleva dos paquetes o dos bolsotas, ¿no? Donde viene todo, desde las urnas que vienen desarmadas, el paquete electoral, que es la caja donde se guarda todo al final, toda la documentación, todas las boletas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo resguardan, les decía, es importante el resguardo porque sí nos ha pasado que a veces por algún descuido abren esos paquetes centrales, se violan, y entonces eso genera ahí un problema de certeza que se tiene que solucionar. Pero nunca ha pasado que no se pueda llevar a cabo una elección, si se arreglan los problemas que se tengan que arreglar. Y una vez que ya está en la casilla, una vez que ya se apersonan en la casilla, pueden llegar desde las siete y media a las y los funcionarios para ir poniéndose de acuerdo, para ir instalando, etcétera, pero no para iniciar la votación, eso le queda muy claro, la votación inicia a las ocho de la mañana. Pero pueden llegar desde las siete y media para poder ir instalando, entonces, cuando van instalando, van armando unas mamparas, contando boletas, etcétera, verifica, les decía hace rato, la presencia del resto de funcionarios de mesa directiva de casilla. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque decíamos hace rato qué tal si de alguna manera no llegan todos los miembros de la mesa directiva de casilla, bueno, pues el presidente puede decidir que algún suplente entre, si ya está haciendo casi la hora de la elección, las ocho de la mañana y ven que, por ejemplo, un escrutador no llegó o un secretario no llegó, pues se recorre de tal manera que si un segundo secretario no llegó, pues el primer escrutador sube como segundo secretario y se van recorriendo de la manera que el escrutador dos, ahora sí el escrutador uno, el tres es el dos, etcétera. Les digo, les decía hace rato, es muy engorroso, son así como que, bueno, ¿qué dijiste? Bueno, nada más lo que se hacen son recorrer posiciones y de alguna manera asegurarse que la casilla esté siempre llena y decíamos hace rato incluso si hubiera necesidad de que algún funcionario, perdón, algún elector o electora pudiera entrar como funcionario y ellos aceptaran, pues con todo gusto se puede aceptar y la elección se lleva sin ningún problema. Y les decía, incluso puede llegar a pasar que si nadie quiere ser funcionario de mesa activa de casilla de los que están en la fila, pues hasta con dos escrutadores la podemos armar, ¿no? Entonces les decía, no es una cosa que yo diga yo, no es una cosa que a ver cómo se les ocurre o que nada más el presidente se la echa solo, ¿no? Hay toda una normatividad en el reglamento de elecciones viene muy claramente cómo se pueden ir, este, de alguna manera presentando todos estos supuestos. ¿Qué les decía hace rato? Si lo platicamos aquí, se los muestro, nos echamos mucho rato y no acabaríamos con lo que tenemos planteado, pero sí que quedó muy claro que al menos existe siempre la posibilidad de que, de que al no presentarse algún funcionario de mesa activa de casilla, pues no pasa nada y que la casilla se puede instalar sin mayor problema. De hecho, es muy común que las casillas no, 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 no quiero decir todas, pero sí, ni la mayoría, pero sí es común que algunas de ellas no se conformen conforme estaba, este, destinado o pensado o planeado en un principio, pero eso no, no, no conlleva mayor problema. Otro de los, eh, otra de las funciones del presidente o la presidenta durante esta etapa de preparación e instalación es revisar que la documentación y material electoral de ambos tipos estén completos. Ojo, no puede abrir estas bolsas en su casa, no puede adelantarse y decir, ah, bueno, voy a revisar si vienen completas de una vez, ahorita que tengo chance aquí en mi casa, perdón la expresión tan coloquial, eh, ahorita que tengo oportunidad aquí en mi casa, eh, voy a adelantarle, contar las boletas, total, ya cuando llegue ya le evito el trabajo a todas y todos, los que estén ahí ya les digo que ya están completas, pues no, o saben que voy a armar de una vez las urnas y ya las llevo así bien cuadraditas, bien bonitas, no, realmente los presidentes no pueden tocar esas bolsas hasta que lleguen, bueno, si la pueden tocar para cargarlas, no, pero no las pueden abrir, quiero decir, hasta que lleguen a la casilla es cuando tiene que revisar que la documentación y material de ambos tipos de elecciones estén completos, obviamente no lo hace él solo, lo van a auxiliar en esto, en este caso los secretarios, secretario 1, secretario 2, para contar una por una en las boletas, en ocasiones también puede ser, si así lo determinan entre todos, incluidos los representantes de partidos, que nada más cuenten el folio, es decir, que cuenten el folio último y el folio primero y le sumen uno porque así es para sacar una fórmula aritmética básica y ver que efectivamente están bien, ¿por qué se tienen que sumar uno? voy a poner un ejemplo, si tú tienes, si tú recibes boletas, ¿no? por ejemplo, 100 boletas las empiezas a contar del 1 al 100, ¿no? y te llega del folio 1 al folio 100, si tú al folio último que es el 100 le restas el primero que es el 1 te van a salir 99 boletas, ¿no? 100 menos 1 te da 99, no tienes 99 boletas, tienes 100 boletas, ¿no? repito, te dan las boletas, te dan 100 boletas, las numeran, están numeradas por folios del 1 al 100, pero tienes un paquete así, no sabes cuántas son, no te van a llegar del 1 al 100, te van a llegar de la 3,897 a la 3,900, te van a dar, entonces no sabes cuántas son, entonces para que sepas cuántas son, tienes dos opas, o las cuentas una por una, o si el folio es continuo, ojo, solo si es continuo porque a veces llegan folios discontinuos, a la última boleta le restas el último folio de la última boleta le restas el primer folio de la primera boleta y le tienes que sumar uno para que te dé el número exacto, repito el ejercicio de las 100 boletas imaginando que estén numeradas en folios del 1 al 100, son 100 boletas ya lo sabes porque van del 1 al 100, pero si tú restas 100 menos 1 te da 99, entonces siempre y siempre tienes que hacerlo, si tú haces ese cálculo aritmético de la última menos el primero tienes que sumarle uno para que te dé el número exacto, esto a veces a la gente la confunde o le genera desconfianza, tú dices no, mejor hay que contarlos una por una, bueno, entonces hay que contarlos una por una, de todas las elecciones, de tal manera que cuentas todas las boletas de gobernatura, todas las boletas de ayuntamiento, todas las boletas de diputaciones locales, y para el caso de la federal, todas las boletas de gobernatura, una por una para asegurarte que efectivamente vas a recibir el número de boletas que está planteado, en cada casilla recibe un número diferente de boletas de acuerdo al número de electores que hay en cada, en cada distrito, en cada sección, entonces bueno, vas a recibir una lista que te dice, bueno, vas a recibir tantas boletas, tanto de este, tanto del otro, y entonces tú vas cotejando, ¿no? Aquí me dijeron que me iban a mandar, no sé, 723 boletas, bueno, vamos a ver que efectivamente hay 723 boletas y las cuantas una por una. Después verifica la relación de las y los representantes de los partidos políticos, les decía lo que le decía hace rato, antes de que empiece la casilla, tú sabes quiénes son los representantes de partidos políticos, porque recibes dentro de toda esa bolsa enorme, recibes una lista, una relación de quiénes son los representantes acreditados ahí, no se van a llegar a acreditar a la casilla, ya están acreditados previamente, de tal manera que tú ya sabes quiénes son, entonces cuando lleguen, te dicen, yo soy fulano de tal, fulano de tal, ah, déjame revisar, efectivamente aquí está tu nombre y apareces como representante de tal partido, ok, perfecto, se te permite entrar y ya estás, si no aparece ahí y hay una lista de representantes generales también que pueden estar moviéndose en diferentes casillas, si no aparece en cualquiera de estas listas, tanto los que están destinados a esa casilla o los representantes generales, pues no se le puede permitir el acceso, les decía nuevamente, repito, solamente los funcionarios de mesa directiva de casilla son los que son autoridad electoral, entonces ellos pueden decidir si le dan el acceso o no le dan el acceso a alguien, en este caso, si no compruebas que eres funcionario de casilla, pues entonces no se te va a dar el acceso, es muy sencillo. Muy bien, otra de las funciones cuando se está instalando la casilla es verificar el acuerdo del consejo distrital, en este caso del INE, verifica el acuerdo del consejo y el gafete de identificación expedido del acompañante de la persona con alguna discapacidad designada o funcionaria de mesa directiva de casilla. Esto es importante, resulta que se han dado pasos importantes para la inclusión de personas con discapacidad, resulta que si de por sí hay personas que tienen mucho ánimo para participar, otras que no tanto, pareciera ser que o uno se imaginaría que unas personas con discapacidad no les gustaría ser funcionario de mesa directiva de casilla, ¿por qué? Porque pues es estar ahí todo el día, la verdad es que es algo que no es tan simple, es algo al final muy útil, muy provechoso y de mucho orgullo decir que fuiste funcionaria de mesa directiva de casilla, que aportaste al procedimiento democrático de elección de autoridades, pero es desgastante, es complicado, si bien es muy no sé, es algo que realmente te da mucha satisfacción como funcionaria de mesa directiva de casilla, pues también hay gente que a pesar de que tienen alguna discapacidad dice yo sí, sí participo, ¿no? Gente que se encilla de ruedas, gente que tiene alguna discapacidad motora, qué sé yo, sí se les puede dar el permiso, en ese sentido en algunas ocasiones dicen, ¿sabes qué? Yo sí necesito, sí me gustaría, sí tengo alguna discapacidad, pero me gustaría que alguien me asistiera, algún familiar, algún vecino, alguna gente de confianza, pues si es así, hay un acuerdo de los consejos que permiten que haya gente acompañando estos casos a estas personas y se les da un gafete de identificación, entonces el presidente pues tiene, o la presidenta tiene también la facultad de verificar que esto sea así de acuerdo a la lista que también les tienen que dar previamente. también tiene que disponer de la organización, la organización del material y del mobiliario electoral en el espacio destinado para la casilla, les decía, ahorita voy a poner unos ejemplos, unas imágenes de cómo, algunos ejemplos de cómo se puede disponer todo el material electoral y poniendo especial cuidado en la colocación de las urnas y de los canceles, porque es importante esto, les decía hace rato, una de las funciones más importantes es que tiene que garantizar la secrecidad del voto, garantizar que el voto se va a contar de manera efectiva y garantizar que se hace de manera segura, de tal manera que, ah, y además agregar que para el caso de este año que todavía tenemos la pandemia encima y digo todavía pero pareciera que nunca se va a acabar, ¿no? Es terrible, me acuerdo cómo se hacían muchas bromas de la gente que cumplía años en mayo, junio, julio, decían que no les iban a celebrar sus cumpleaños y que la gente que cumplía noviembre, diciembre sí iba a celebrar, pues estamos en ya casi febrero y la pandemia sigue y sigue, entonces previendo eso las utilidades electorales aparte de toda esta seguridad que deben de tener para garantizar la secrecidad del voto pues también tienen que garantizar la salud de las personas y se tiene ya todo un protocolo que DINE ha realizado y que los institutos locales por supuesto seguimos y también tenemos nuestros propios protocolos para que también haya seguridad dentro de las casillas en términos de salud, de sana distancia, de sanitización y demás menesteros que tienen que ver con el cuidado de la salud durante la pandemia. También con el auxilio de las y los escrutadores el presidente o la presidenta arma las urnas y aquí me gusta mucho decir esto pues como los magos, ¿no? Me gusta mucho decirlo porque en realidad es muy gráfico, ¿no? Uno agarra las urnas por eso son transparentes y decir nada por aquí, nada por acá, ¿no? Es decir, mostrar pues que están vacías, ¿no? A todas las personas presentes y las colocan en el orden preestablecido. Hay un orden de acuerdo a la importancia de la elección en un lugar, perdón, en un lugar que esté a la vista de la mesa directiva de Casilla y de las representaciones políticas. Es decir, no puedo decir nada más entre nosotros hay que los partidos nos vean de lejitos o al revés, hay que los partidos nos vean y que los demás no. Al contrario, tiene que ser en lo más público posible a la vista de todas y todos. Y también arma los canceles electorales en un lugar que garantice la libertad y la secrecidad del voto, ¿no? Es decir, ahí sí, no que esté escondido, sino que la disposición, la forma en la que estén acomodados los canceles asegure que con la cortinilla que tienen estos se asegure que nadie nos puede ver a la hora de estar pudiendo emitir nuestro voto, ¿no? Otra de las funciones que tienen esta que les apena en la preparación de la instalación es mostrar que los aplicadores de líquido en el hoy tienen un cintillo de seguridad. Estos vienen cerrados y sellados. Entonces, tienen que mostrar a todas y todos que este líquido efectivamente no se ha usado antes. Es decir, que la fórmula está activa y que no es un material que ya se haya usado de manera previa. y en su caso bueno, y abrirlos obviamente para mostrar que efectivamente están nuevos y en su caso realizar el sorteo para determinar qué representación del partido va a firmar las boletas si es que así lo deciden. Tampoco es obligatorio firmar las boletas pero hay quienes dicen no, es que sí tenemos que firmarlas para efectivamente cuando sea la sesión de Scrofini y cómputo que les decía de eso les van a hablar la siguiente sesión de este curso cuando sea la sesión de cómputo y haya que tener la necesidad de abrir paquetes veamos efectivamente que esas boletas que están contando sean las de esta casilla porque las firmamos ¿no? De esa manera que no me pueden con cuales siempre están abiertos a todo el público ¿no? Es decir, cuando tú como observador electoral por ejemplo le puedes decir a ver, quiero ir al consejo distrital quiero revisar que efectivamente estoy hablando después de la jornada me estoy adelantando quiero revisar que efectivamente ese paquete haya llegado a la bodega electoral quiero revisar que esa bodega esté sellada o que se sellan que se sellan así con cinta y se firma y mil cosas más y por supuesto con candado quiero revisar que nadie salga ni entre de ahí ¿no? quiero revisar que se saquen los paquetes y que cuando se saquen los sellos estén no violados entonces realmente no es necesario firmarlas pero para dotar de mayor certeza se pueden por supuesto firmar las actas ¿no? perdón firmar las boletas pero si la firman todos los representantes pues nunca vamos a acabar entonces se puede hacer un sorteo para decir bueno si se ponen de acuerdo entre los representantes de partidos que alguien quiere firmar las boletas pues órale más bien que si hay que firmar las boletas pues adelante se pueden firmar y entonces se sortea para que nada más sea una representación más que firme pero si te vas a decir que tú firmas firmas todas ¿no? no vas a decir no pues tú firmas una y tú firmas otra entonces si se pueden firmar pero que sean todas las boletas no puede ser nada más las de gubernatura porque ya me cansé no todas porque si no entonces ya no ya no estamos teniendo certeza ¿no? si se van a firmar para que haya certeza pues entonces que tengan certeza en todas muy bien también otra de las funciones es entregar a las y los secretarios las boletas que correspondan según el tipo de elección para que se verifique entre las representaciones y las candidaturas y la cantidad recibida es decir darle a los secretarios las boletas que correspondan tanto de la elección federal como de la elección local y de todas las boletas que perdón de todas las elecciones que esto que haya en el momento del proceso electoral luego vienen para esta misma etapa de preparación e instalación de la casilla apenas todavía no van a las 8 de la mañana las funciones del secretario son obviamente simultáneas a las del presidente ayuda al presidente en la organización del mobiliario y del material electoral llena el apartado de instalación de casilla en el acto de la jornada más a debatito les decía les voy a mostrar documentación electoral y hay diferentes apartados en el acto de la jornada electoral por ejemplo está el apartado de apertura y el apartado de cierre entonces se va llenando en diferentes momentos no se llena todo el todo el toda el acta desde un principio cuenta una por una las boletas de la elección federal o de la local bueno en este caso la secretaria o secretario 1 perdón de la elección federal ante las representaciones de los partidos políticos y conductos que se encuentren presentes en su caso de haber incidentes en la hora de la apertura de la casilla pues llena la hoja de incidentes la segunda segundo secretario que le repito es el que habla sobre perdón el que llena las actas sobre la elección de la local ayuda en la organización ayuda el presidente en la organización de mobiliario y material electoral llena el apartado de instalación también pero del acta de la jornada local y cuenta igual una por una en las boletas pero de todas las elecciones locales en este caso este secretario va a tener más trabajo porque aquí en la local hay tres elecciones en esta ocasión y en su caso pues también llena hojas de incidentes les decía no hay un mínimo de hojas de incidentes que los partidos políticos puedan presentar no hay un solo tema o temas específicos pueden ser incidentes de cualquier tipo en cualquier momento en este caso es el momento de la preparación y instalación de la casilla en esta misma etapa de preparación y instalación las escrutadoras escrutadoras tienen como funciones ayudar igual en la organización inmobiliar es decir la casilla la aman entre todos pues no hay una sola no hay una sola figura que diga no a mí me tocó instalar urnas y nada más hago eso no realmente lo hacen todas y todos fíjense que les decía hace rato que los funcionarios más efectivos de casilla que ya son seleccionados antes de la jornada electoral pueden hacer simulacros es decir los CAES los buscan y les dicen aparte de la capacitación que ya te di vamos a hacer simulacros y como experiencia les digo porque yo fui CAE también fui supervisor pues en los simulacros generalmente empiezan a poner un poco de nervio etcétera pero terminan haciéndolo muy bien es decir llenan arman las urnas las mampanas lo hacen de maravilla se vuelven expertos armando casillas casi se pueden dedicar a poner un letrero armo casillas no sé qué es una broma pero o sea lo hacen muy bien pero a la hora de la jornada electoral se siente la presión de la jornada electoral y entonces resulta que evidentemente hay gente que también lo hace muy bien pero de pronto se complica y de pronto armar una urna ya no es tan sencillo y de pronto armar el cancel te tardas un poco más porque ya sientes el nervio ya empieza a haber gente afuera formada etcétera hay gente que es muy tempranera y durante las 8 ya está formada y sí entonces se vuelve complicado y por eso es que no hay una sola figura que diga yo armo urnas yo me amparas yo me siento a ver cómo trabajan los demás no realmente lo hacen entre todas y todos aquí lo más conveniente es que nadie más lo arma más que los funcionarios de mesa directiva de casilla no observadores no representantes del partido solo las y los integrantes de la mesa directiva de casilla también apoyan en el armado de colocación de urna les decida de canceles y las demás actividades que serán encomendadas por el presidente y los suplentes generales también tienen que estar ahí ojo interesante se presentan el presidente o la presidenta las y los secretarios el 1 y el 2 o la 1 y la 2 las y los escultadores 1, 2 y 3 pero también tienen que presentarse temprano antes de las 8 las y los suplentes generales ¿por qué? pues todavía hay razón ya decíamos hace rato si alguien no llegara pues agarramos un suplente general o una suplente general y en caso necesario una vez que indique el presidente ocupan un cargo dentro de la mesa directiva de casilla si es que esto fuera necesario muy bien hasta aquí las funciones de las y los funcionarios de la mesa directiva de casilla no sé si tengan alguna pregunta no sé si me ayudan Charlie a leer alguna pregunta si es que hubiera si es que hubiera dice Carlos Camacho entonces se resta el número de folio inicial y se suma no lo escucho Charlie no sé si hay algo a ver ahora sí me escucho si no déjenme ver voy a leer algunas de las preguntas no sé si me están escuchando porque de pronto como que vi que se atrabó esto por eso no podía hablar del chat dice José Luis González Fíjate José Luis que les mencionaba yo la sesión pasada que estuve yo como presentando a los ponentes que estos videos están en la página del instituto si quieres al final si quieres me recuerdas o si no sé si por aquí hay un compañero de los que están conectados del instituto nos pudiera ayudar dentro del microsito de educación cívica viene un enlace en la que todos estos videos se suben entonces ahí pudieras tal vez bajarlos si no pudieras bajarlos o no tuvieras tener acceso a ellos con todo gusto nos comentas yo al final puse mi correo electrónico y con todo gusto vemos la manera en que podemos llegar a esos materiales pero la manera más viable que encontramos es subir los videos y que ustedes los pudieran ver en línea dice Carlos Camacho entonces ¿se resta el número de folio inicial y se suma uno? si así es les decía el ejemplo más claro es el el de suponiendo que tuviéramos 100 boletas incluso lo vamos a hacer más cortito si teníamos 10 boletas se nombran el número de 1 al 10 pero insisto si al 10 le restas el folio 10 y le restas el primero te van a dar 9 y realmente no tienes 9 boletas tienes 10 entonces siempre se hace esa fórmula de el último menos el primero más 1 ojo esto es solamente en el caso de que recibas boletas con folios continuos porque de pronto deben ustedes de saber que por ejemplo todas las boletas vienen con folios folios continuos cuando salen digamos de la empresa de la imprenta pero resulta que uno va cortando porque por ejemplo dices para esta casilla voy a mandar no sé 720 boletas y ya queda un folio este digamos arrancas un folio y queda ya no queda el número por ejemplo 722 ahora queda el 723 pero a partir de ahí tienes que hacer otro corte y luego viene la contigua y haces otro corte y otro corte entonces resulta que de esos cortes de pronto para completar tú puedes agarrar diferentes pedazos y decir todas van a una casilla puede llegar a pasar no es común pero es para completar la casilla entonces puede ser que diga yo subí como cuatro bloques diferentes con folios distintos entonces ahí ya no te conviene hacer ese número esa fórmula aritmética porque ya no te va a coincidir ¿no? pero solamente que te asegures de ah pero todos vienen así y vienen además en el blog como tienen que venir lo puedes hacer ojo les digo es importante que tengamos claro que la mayoría de las veces dicen no yo para asegurarme porque no entendí en la fórmula porque no se convencieron que esto es así y eso nos genera dudas recuerden uno de nuestros principios máximos principios rectores es la certeza entonces si eso nos genera dudas mejor la certeza ¿no? entonces cuenta voto que diga boleta por boleta hasta que tengamos claros de que las boletas están completas dice caro lista de representantes de partido de candidatores de enmiendas acompañantes capacitados observadores pregunta observadores ¿dónde? sí efectivamente buena pregunta caro no lo mencioné pero también hay una lista de observadores no es cierto no es cierto perdón esto no resulta que los observadores electorales no hay una lista te voy a decir ¿por qué? perdón estaba pensando en los representantes de partido los observadores electorales no tienen una lista ¿por qué? porque los observadores pueden entrar y salir de las casillas y no necesariamente tienen que estar en una casilla todo el día algunos representantes de partido sí los que están asignados a esa casilla hay otros representantes de partido que son generales entonces esos también como los observadores pueden estar de casilla en casilla pero los observadores no hay una lista porque no van a estar ahí ¿no? es decir ellos pueden en un momento pueden decir yo quiero estar en esta casilla en otro momento pueden decir yo voy a otra casilla y en otro momento pueden decir yo no quiero estar en casilla si ahora voy al consejo ¿no? por ejemplo a la sesión permanente de consejo que está llevando a cabo ese día entonces no hay una lista de observadores electorales porque no necesariamente van a estar ahí todo dice Lidia García Navarrete quien saludo hasta a Mealco es un derecho de los representantes de partidos firmar las boretas siempre cuando no se entorpezca el desarrollo de la votación eso es cierto lo que dice Lidia por eso es que se tiene que decidir con antelación ¿se van a firmar o no se van a firmar? si sí se van a firmar pues ni modo se firman todas no importa que esto nos lleve un tiempo extra ahora si es demasiado tiempo pues lo que se puede hacer es que las que ya están firmadas se empiezan a usar y se siguen firmando las que siguen ¿no? para no entropecer la votación como bien dice Lidia y Carlos Alberto por último dice en el caso de las personas de votos mayores se les da prioridad para votar primero efectivamente también existe un protocolo dentro del INE que todo esto los capacitadores asistentes y supervisores lo saben y a su vez estos capacitan a los funcionarios de mesa de la casilla para que lo tomen en cuenta está la fila y más ahora que va a ser un poco más complicado por el tema de la pandemia que las filas van a ser más largas porque hay que guardarse a una distancia etcétera y nos va a llevar un poquito más de tiempo porque hay que tener todas las medidas de sanitización ya saben poner ese gel tomar temperatura etcétera pues sí eso implica que la gente que tiene alguna discapacidad que gente personas adultas mayores que personas mujeres embarazadas pues todavía se les dificulten más por lo tanto tienen prioridad y por supuesto que se les puede dar acceso preferente a la casilla a estas personas muy bien habiendo respondido me parece que casi todas las preguntas hasta ahorita nos vamos con déjenme ver aquí como que se me trago un poquito ok con este esquema que les decía que es el desarrollo de la jornada electoral ese esquema es solo uno de ellos hay diferentes esquemas que el INE propone este por ejemplo puse este porque es el más común aquí lo que importa es ver si ustedes me gustaría primero que se fijaran en las figuras moradas que son los selectores las y los selectores si se fijan en este esquema ya se tiene contemplada la zona de distancia de tal manera que se tienen que señalar por fuera de la casilla por lo menos hasta donde sea posible los espacios para guardar la zona de distancia yo creo que no va a haber mayor problema si todas y todos nosotros vimos en los centros comerciales como estaban atascados de personas perdón otra vez la palabra coloquial y de todas maneras afuera de los centros comerciales estaban bien marcadas las señales donde se podían acomodar a veces eran cruces a veces eran líneas como estas pero bueno se tienen que señalar el escrutador o la escrutadora tercera o tercero es quien va a estar ahí afuera observando ese orden y tratando de bueno no tratando más bien realizando todas las actividades que tienen que ver con el filtro sanitario donde se pone el gel tienen que llevar obviamente protección como cubrebocas caretes y demás la persona que está ahí en la entrada como ustedes pueden ver y si pueden seguir las huellas pasa a la mesa directiva de casilla donde están cuatro personas el presidente o la presidenta el secretario o secretaria uno y la dos y el escrutador uno o escrutador y es ahí donde se registra y hace todo lo que dijimos hace rato se registra ante presidente verifican que esté en la lista nominal se le entregan las boletas y después si seguimos las huellas en el piso pasa a las mamparas que están o al cancel que está hasta el fondo del salón pero que asegure la el escrutinio perdón que asegure el sufragio de manera correcta secreta y después pasa a donde están las urnas donde hay un segundo escrutador en el que apoya para verificar que efectivamente mete las boletas en la urna correcta porque créanme es a mucha gente le da un poco de nervio ¿no? y no está para más porque fíjense bien entras a un salón o a un área en la que se vaya a realizar la elección y fíjense cuánta gente hay adentro ¿no? están las y los funcionarios en esta directiva de casilla y además hay un montón de representantes de partidos políticos y todo el mundo te está viendo te está viendo qué pasa no ven qué vota o no ven por quién votas quiero decir para ser más específico pero ahí están entonces de pronto te da nervio y por andar volteando pasa muchas veces por andar volteando a ver a la gente que cuando ya vas a meter la boleta a la urna de pronto no te das cuenta y metiste la de diputaciones federales en la de gubernatura o la de gubernatura en la de ayuntamiento o la de ayuntamiento en el presidencia de la república así escribieran y así entonces a pesar de que las boletas tienen colores diferentes en el caso de la elección local por ejemplo para la gubernatura toda la documentación es de color arena en la urna también aunque es transparente tiene algunos vivos de color arena incluso hay unos cartelitos que se van a poner encima de las urnas para que efectivamente la gente pueda distinguir y no se equivoque la de diputaciones locales es de color rosa y la de ayuntamientos es color verde ojo verde olivo ojo no solo la documentación repito sino también algunos vivos que vienen señalados en las urnas a pesar de que son transparentes bueno pues aún así hay un segundo o segunda escrutadora que tiene que estar al tanto de que la gente meta sus boletas del color correspondiente en las urnas correspondientes y aún así hay ocasiones en las que hay equivocación a la hora de meter las boletas esto se soluciona muy fácil ahorita lo vamos a ver no crean que esas boletas ya se desechan pero bueno aquí lo que me interesa es que vean como es el esquema es un esquema más o menos circular que facilite la entrada y la salida como un circuito en el que entras por un lado te pasas por una orilla vas a votar regresas por la otra orilla para poder emitir ya tu sufragio al meterlo a las urnas y después salir lamentablemente no se puede conseguir tan fácil un lugar que tenga una entrada y una salida diferentes en este caso por ejemplo un salón que es donde generalmente se llevan a cabo las elecciones en las escuelas pues es complicado que haya cosas así tener que ser como auditorios o cosas por el estilo pero pues no no son los más entonces la mayoría solamente tienen una entrada y una salida lo cual nos complica un poquito por el tema de la pandemia pero se van a tener los cuidados suficientes para que no haya ese encuentro entre el que entra y la persona que sale pero a fin de cuentas se conserva con este esquema la sana distancia y la seguridad de que las personas no van a poder no van a poder observar observarnos a la hora en la que estamos sufriendo y todo el mundo de los estén adentro por supuesto tienen que tener siempre su su equipo de protección personal para el caso de la pandemia es importante señalar que en todo momento las personas deben atender las indicaciones señaladas en los protocolos de atención sanitaria que emite el INE siempre y cuando se mantenga la emergencia sanitaria yo creo que sí esperemos que no no lo sé no sé si para julio para junio perdón ya este ya no tengamos problemas con la pandemia pero para como van las cosas tal vez sí y entonces pues todavía persista esto y adelantándose un poquito eso les decía pues el Instituto Nacional Electoral ha emitido alineamientos muy claros muy específicos para la atención de esto de hecho esos protocolos ya están atendiendo porque hay muchas etapas que ya están funcionando por ejemplo les decía ahorita la etapa de obtención del respaldo ciudadano la etapa de pre-campaña la etapa de capacitación para quienes van a ser supervisores de CAES la etapa de reclutamiento y selección de CAES locales en fin en todas esas etapas ya se siguen todos estos protocolos de seguridad sanitaria y de sanitización para evitar un posible contagio bien eso es más o menos como es el esquema y ahora les decía tenemos que entender saber que cómo se distribuyen los canceles y las urnas de acuerdo a la la elección la elección digamos los tipos de elecciones digamos que se catalogan de acuerdo de la importancia de alguna manera entonces y esto es tanto para la disposición del material electoral como para el conteo y el escrutín y cómputo entonces para las elecciones locales la zona se tiene que colocar de conformidad a los cargos a elegir en cada entidad en este caso en el caso de Querétaro pues ya lo ya ustedes ya lo saben ya lo han listo los cargos que se van a elegir son gubernatura diputaciones y ayuntamientos y justamente en ese orden se tienen que colocar las urnas y justamente en ese orden se tienen que colocar los carteles por ejemplo y justamente en ese orden se tienen que contar los votos de otra manera que primero es la gubernatura después las diputaciones locales y por último los ayuntamientos y aquí viene un ejemplo no quiero decir en este ejemplo es un ejemplo que saqué del manual del reglamento de elecciones de un anexo del reglamento de elecciones pero no quiere decir que la federal esté en una mesa y las otras estén en el piso simplemente es el orden entonces primero a la izquierda en la elección federal a diputaciones federales que es la única elección federal que va a haber después a la derecha gubernatura posteriormente la de diputaciones locales y por último la de ayuntamientos en ese orden eso que se ve abajo de la diputación de las elecciones locales o de las urnas de las elecciones locales son los famosos portaurnas que son un tipo de base como en en desnivel para que la urna no quede digamos en vertical en totalmente horizontal sino que quede un poquito inclinada para facilitar a las personas que puedan emitir su voto meter la boleta en las urnas pues y si se fijan todas todas tienen una ceja esto parece más como una lavadora creo yo pero todas tienen una ceja arriba en las que viene es el famoso cartelito este que les digo que señala ¿no? y que me parece que va a evitar casi en su totalidad que vuelva a haber confusiones a la hora de meter las boletas ¿no? porque ya tiene una pestaña una ceja y que te dice esta urna para esta elección ¿no? les digo no es que uno no sepa o no es que uno sea desatento lo que pasa es que es un día la jornada electoral es un día tenso es un día donde hay muchos nervios es un día en el que te sientes muy observado y observado entonces resulta que a veces estos errores que cometen quienes van a votar pues son comunes pero se trata de evitar con este tipo de esquemas y además les digo no pasa nada porque siempre se soluciona ¿no? hay un procedimiento para todo por eso les decía que la elección en México o las la normatividad electoral es muy robusta ¿no? porque tiene como solucionar casi todo en otros países pues eso como que se deja como que al sentido común ¿no? como que si esto no viene en la elección pues no pasa nada se deja al sentido común pero aquí dada nuestra historia de desconfianza con la que mencionábamos e iniciábamos la charla hace rato pues no podemos dejar nada de sentido común y más bien todo se tiene que plantear y todo se tiene que hacer todo un panorama posible de todas las cosas que puedan suceder y todo establecerlo en reglamentos y en manuales y en procedimientos y por supuesto en leyes ¿no? entonces pues si si llega a pasar algo como esto ahorita vamos a ver que hay una manera en la que si tú estás en el escrutín de cómputo y de pronto te vas a dar una boleta de otra elección tú la separas y las cuentas al final no pasa nada ¿no? pero no insisto no es que se deje al arbitrio de quien nos está contando es lo lógico todo el mundo lo haríamos ¿no? pero tiene que estar en un en un reglamento o una normatividad ¿por qué lo digo? porque puede haber que digan ah no pues como esta no es esta elección pues elimina y vota nulo pero no no es así siempre se tiene que garantizar el respeto y al voto de la electora o del elector ¿no? de esta manera que nunca se desperdicia un voto y el elector o la electora sabe y tiene la certeza de que su voto va a contar aunque se haya equivocado de urna bien esta es más o menos la secuencia de la votación la vamos a decir de manera muy muy rápida y ahorita la vamos a detallar primero el elector o la electora se presenta ante el presidente de la mesa directiva de casilla única después se identifica con su credencial ante la presidenta o presidente la presidenta o el presidente le pide que le muestre el dedo pulgar después la o el presidente entrega le pide perdón antes de eso que le muestre el dedo pulgar para mostrar que no ha votado como ustedes saben la la tinta indeleble pues dura dos tres días ¿no? entonces si tú ya votaste y ya te pintaron el dedo pulgar pues todo el mundo va a saber ese día ¿no? incluso hay gente que otra vez va a pasar ¿no? como siempre como nos encanta ahora subir nuestra vida en las redes sociales que se toma foto de su dedo y haciendo gala de su de su responsabilidad ciudadana por ahí lo sube en las redes sociales y muestra que ya votó pues efectivamente ¿no? entonces el presidente tiene que revisar ese dedo pulgar y ver que que no haya votado si es así ya votó pues ya no se le permite ¿no? después el presidente si ya ve revisa que no ha votado le entrega la credencial de este director o electora al secretario secretario uno quien revisa que su nombre aparezca en la lista nominal o en cualquiera de estas listas que ya hemos comentado y si es así el presidente de la mesa de la casilla única o la presidenta desprende las boletas por las cuales puede votar e indica que puede votar e indica que lo puede hacer en cualquiera de los canceles resulta que el INE lleva canceles y también el instituto electoral le da canceles a los CAES para que a su vez se den el presidente de la casilla y es fácil distinguirlos ¿no? porque por el logo uno dice ni el otro dice ni el Q pero el presidente les dice ¿sabes qué? puedes emitir tu voto en donde sea o sea es lo mismo las maparas son iguales tienen además especificaciones técnicas y lo único que cambia son los logos entonces les dice ¿sabes qué? puedes pasar a cualquiera de las maparas y puedes emitir tu voto ¿no? después de eso denme un segundito necesito un segundo bien una disculpa en 10 minutos tendremos que hacer otra vez una nueva pausa porque van a por este tema de la pandemia ustedes van a solicitar una sanitizar perdón un área entonces vamos a hacer una nueva pausa y nos volvemos a conectar mientras continúa acabando con este esquema les decía desprende el presidente desprende las boletas y me indica que puede votar en cualquiera de las de las maparas y la secretaria o secretaria 1 coloca el sello voto en la lista nominal de tal manera que cuando ya te dan las boletas el secretario revisa nuevamente que estás en la lista y dices ya voto este sello es para que al final se haga un cotejo de las personas que votaron y al final se haga un cotejo con el número de boletas que aparecen en cada una de las urnas tiene que coincidir es decir si al final yo cuento todos los sellos y digo votaron 715 15 personas pues en cada una de las urnas tienen que haber 715 boletas de tal manera que sea que sea un cotejo real de lo que ahí sucedió y después de eso una vez que ya se colocó el sello de voto y por eso es importante que que no se le olvide al secretario o secretaria que cada que una persona pasa ahí tiene que ir poniendo ese sello después de eso el elector vota en el cancelo la mampara y deposita los votos en las urnas va tiene su momento de reflexión o su momento para él o para ella único en el que ya si ya había decidido lo plasma ahí o si va a decidir en ese momento lo plasma en la boleta y después de eso se retira doble a las boletas y las mete en las urnas que ya decíamos que tienen que ser las urnas específicas ¿no? por color y por cada uno de los cargos después de eso el elector regresa a la mesa directiva de casilla única y la o el segundo escrutador marca la credencial una marcadora de credencial es como una pinza algo parecido como una perforadora de un solo orificio ¿no? en la que en la credencial le marca hace una pequeña mueca digamos mueca perdón que que señala que ya votó y le pone líquido en el dedo pulgar le regresa su credencial y se termina ¿no? este procedimiento es durante todo el día desde las 8 de la mañana que se inaugura la casilla hasta las 6 de la tarde ojo puede ser antes o después de las 6 pues claro que sí ¿no? por ejemplo ¿cuándo puede ser antes de las 6? esto es una cosa que prácticamente nunca sucede ¿cuándo se puede cerrar una casilla antes de las 6? pues cuando ya votó el 100% de la gente de la lista nominal si de pronto el secretario o secretaria se da cuenta que en la lista nominal ya no falta nadie ¿no? esto puede darse en lugares donde las secciones son muy pequeñitas ¿no? que hay más de 200 personas y que además son muy participativas y todas van pues entonces puede llegarse a dar el caso ¿no? si sabes que ya votaron todas las personas ya no hay nadie más ya no estamos esperando a nadie por lo tanto cerramos la casilla antes de las 6 eso prácticamente nunca sucede pero si puede ser a las 6 en punto ¿no? es decir ¿sabes qué? ya son las 6 y resulta que ya no hay nadie en la casilla ¿no? ya no hay nadie formado ya los que vinieron tuvieron que venir y lo hicieron antes de las 6 son las 6 en punto y ya no hay nadie formado también puede darse el caso el caso más común es el caso que siendo las 6 de la tarde dice el presidente vamos a declarar cerrada la casilla no la votación la casilla entonces cierras la casilla en el caso de que sea un local por ejemplo una escuela cierras la puerta y dices la gente que todavía estaba formada pues le vamos a dar chance de que termine de votar es algo así como en el súper ¿no? todo el mundo ha ido al súper alguna vez o a un banco y te dicen ¿sabes qué? si estás formado en el banco pues cierran el banco pero no quiere decir que ya no te van a atender tú todavía estás adentro y te terminan de atender incluso en el banco cuando el súper llegas un minuto antes te metes corriendo y ya todavía cansaste ¿no? ahorita con la pandemia por cierto pasan cosas bien curiosas porque por ejemplo dicen que si te van a las 8 pero si te van a las 7 y media tienes que llegar desde antes ¿no? pero el efecto es el mismo es decir tú tienes que llegar antes de que cierren en el caso de la casilla para la votación es igual entonces si tú llegas a las 5.59 le van a permitir el acceso no importa cuánta gente haya dentro de la casilla bueno del local donde se instaló la casilla ya a las 6 se cierra y a las 6 con 1 pues ya la gente ya no puede entrar y la gente que está adentro pues se termina la elección entonces se cerró la casilla pero todavía no se cierra la elección la elección cierra entonces hasta que vota la última persona ¿no? que estaba obviamente formada o que ya estaba preparada para votar en tiempo y forma muy bien si ustedes me permiten les pido una disculpa por esta molestia tendré que cambiarme de lugar porque van a sanitizar este lugar entonces no me tardo casi nada les pido que no que no tengamos un un receso de más allá de 5 minutos son las 11.44 entonces a las 11.50 los veo de nuevo por favor solamente en lo que me cambio de lugar para que se metiesen aquí permítanme un momento muy bien muchas gracias aquí de regreso muchas gracias por su paciencia ahora sí les prometo no habrá más interrupciones y bueno continuamos entonces les decía así más o menos termina la secuencia de la votación de manera muy general vamos a desarrollar ahora las actividades de cada uno otra vez de las de las funciones de los integrantes de la mesa directiva vacío de cada uno de los integrantes como lo he dicho presidente de los secretarios 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 pero ahora en la segunda etapa de la jornada electoral que se ha desarrollado la votación aquí es más o menos esto que les puse ahorita en este esquema anterior de colores pero ya de manera mucho más detallada les voy a compartir pantalla nuevamente y continuamos entonces esta es la secuencia de la votación entonces es como muy muy esquemática muy con colores pero lo vamos a ver de manera mucho más detallada entonces el presidente o presidenta durante esta etapa de la votación la primera cosa que tengo que hacer es anunciar el inicio de la votación me dice Clara que nos escucha muy bien ¿nos da más si me escuchan? se me hace un favor de ah perfecto gracias gracias Karina gracias gracias todos ok entonces les decía pues lo primero que tiene que hacer es declarar el inicio de la votación eso no se hace más que con una una simple declaración ¿no? siendo las 8 de la mañana o siendo las 8 con 10 minutos con 30 minutos lo más conveniente es que sea lo más cercano a las 8 decir si no las tales horas anunciamos el inicio de la votación después entonces una vez que ya dijo esto y las personas ya empezaron a entrar pues solicita a los electores que muestran su publicidad derecho ya habíamos dicho recibe la credencia para votar o en todo caso si no tiene credencia para votar también puede darse y son algunos casos muy específicos muy pocos a una resolución favorable por ejemplo yo solicité mi credencial de tiempo y forma pero resulta que la junta distrital no me alcanzó a dar el tiempo y forma por alguna razón atribuible al instituto nacional electoral pues entonces el tribunal le da una resolución favorable que dice si no tienes credencial este comprobante te puede contar como una identificación ojo no es el talón que el INE te da si no es una resolución favorable del tribunal entonces tiene que tramitar el tribunal esos son muy pocos casos pero si se llega a nada lo general que pasa es más bien que reciben la credencia del tribunal después entrega como ya habíamos dicho la credencial para votar al secretario uno para el que si se encuentra la disterminal después desprende los bloques de la boleta de cada elección tanto a las federales como a las locales después entrega las boletas al elector le indica que puede utilizar cualquier de los cancilles como ya habíamos dicho en caso de que se necesite solicita el retiro de casilla de cualquier persona que inhiba o impida la emisión de voto de la secrecía ¿verdad? decíamos a veces hay personas que llegan con toda la intención de molestar de de alguna manera altear el orden dentro de una casilla y el presidente o la presidenta dentro de esta etapa del desarrollo de la votación puede solicitarle amablemente su retiro de la casilla y si es necesario también suspender momentáneamente la elección cuando esto se resuelve pero si la persona no se quiere retirar puede solicitar el auxilio de las fuerzas de seguridad pública para mantenerlo en el orden y en ese caso suspender la elección temporal también lo que dice ahorita suspender temporalmente o definitivamente si no existen las condiciones necesarias para que el voto se emita de manera libre y secreta ojo este es el criterio para suspender definitivamente una votación que no haya las condiciones para la emisión del voto de manera libre y secreta lo puedo suspender temporalmente y si me aseguro que después de suspender temporalmente y resolver el caso se puede continuar con la emisión del voto libre y secreto pero si de plano es de fuerza mayor y no puedo garantizar como funcionarios de la elección de que si en este caso que el voto se va a seguir llevando de manera libre y secreta entonces se suspenderá definitivamente claro aquí tampoco es que estén solos o sea ciertamente es autoridad electoral pero también lo cierto es que tienen una figura que es el capacitador asistente que los buscó que los capacitó y que los ha estado acompañando durante el proceso entonces hoy sabes que le dice el CAE fíjate que está pasando esto y yo creo que lo más conveniente es que suspendamos la elección es un caso último o sea no creo que diga bueno ya creo que ya no se garantiza respetar el voto no ya hay que consultarlo entonces si bien son autoridades les digo hay que consultarlo no nada más es el criterio de quien así se lo diga entonces la primera figura de apoyo es el capacitador asistente y sabes que mira resulta que que está pasando esto tú como ves los capacitadores asistentes pueden ayudar ahí no son la autoridad de ellos pero pueden ayudar a definir un criterio y también por supuesto pues está el instituto estamos nosotros acá en las oficinas y pueden llamar en ese momento hay una cosa que se llama CIGE que es el seguimiento a la jornada electoral y entonces ahí se van reportando todos los incidentes aquí en vivo en el instituto como un búnker digamos tenemos un centro de llamadas telefónicas sabes que a ver dienos que está pasando y los CAES nos reportan sabes que en esta casilla está pasando tal cosa pues vamos a ver cómo lo solucionamos desde el instituto y si se puede solucionar y se puede seguir emitiendo libremente y secretamente el voto pues eso se cancela hay que buscar de todas las maneras posibles evitar una suspensión formal o definitiva de la votación pero si de plano no se puede porque no se garantiza la emisión de ley y tampoco se puede garantizar la seguridad de la gente pues entonces ahí sí se puede decretar una suspensión definitiva pero bueno son casos muy 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 extraños muy escasos muy extraños bien decimos esa nota la hora a las 6 horas se declara de cierre la votación o antes si eso se declararon todos o un poco después en el caso de que existieran personas formadas para notar los excesos durante el desarrollo de la votación las facultades o las actividades que tienen el presidente respecto al secretario uno también esta misma etapa de desarrollo de la votación por secretaria uno pues recibe como ya también decíamos de presidente la credencia para votar y revisa que el nombre de las personas en los electores aparezcan en el tribunal o en el tribunal informa al presidente si el nombre se encuentra o no se encuentra en los estados en caso de que sí pues marca con el sello votó en el espacio constitucional o en la relación de los secretarios a la silla y en su caso anota y marca al final aquellos casos que se presentan en el tribunal o sea a fin de cuentas coteja pues que sí efectivamente con el con el sello de voto señala mejor dicho que la persona que llegó si está en la lista y pone entonces el sello para poder contabilizar al final y cotejar con las muletas que se pudieron colocar en cada una de las uvas en su caso decíamos ya en hojas de incidentes y la registra en el acta de la jornada federal electoral bueno estamos hablando de secretario 1 por lo tanto es el acta de la jornada federal decíamos hace rato no es lo mismo hoja de incidentes que escritos de protesta hoja de incidentes en la hoja de incidentes se pueden escribir un montón de cosas que a juicio del secretario del presidente de los en el mes de la presilla sea importante hacer nota para cuando este expediente llegue a los hospitales municipales pues tengan un detalle pormenorizado de lo que pasó en la elección por ejemplo si un funcionario llegó tarde ya que era salvo la elección si se hizo un punto después si se firmaron las actas todos esos detalles que a juicio de los funcionarios de la mesa de activo de la presilla sean importantes hacer notar se ponen en las hojas de incidentes no quiere decir que son cosas malas simplemente son cosas que tienen que hacer notar y cosa diferente les decía es el escrito de protesta en la que hay si son inconformidades de los partidos políticos y que puedan recibir información de los secretarios ya sea del federal o del otro otra de las funciones del secretario 1 durante el desarrollo de la votación es que puede recibir como ya decía los escritos de protesta y llenar el apartado de cierre de la votación de la actual de la jornada les decía y ahorita les voy a mostrar a más detalle algunas documentaciones electorales la jornada les decía el acto de la jornada tiene varios momentos uno de ellos es el inicio o la apertura de la casilla y la otra pues es el cierre de la votación en ese sentido pues a las 6 de la tarde o después según sea el caso estaré llenando ese apartado específico de cierre de la acta de la jornada y entrega además una copia elegible a las representaciones de la votación una copia de esta todas estas actas vienen en papel autocopiando de tal manera que uno va llenando un acta y se van al mismo tiempo de manera simultánea el papel que el autocopiante lo permite se van llenando otras actas que vienen debajo y después les va dando una copia a cada uno de los representantes que estén presentes o de candidatas dependientes o de bien las actividades durante esta etapa del segundo secretario o segunda secretaria son llenar las relaciones ciudadanos y ciudadanas que no se les permitió votar por no encontrarse en la lista nominal también es decir no solamente se revisa quienes sí pueden sino también quienes no pueden y se hace una lista al respecto porque no vienen a terminar y en su caso llena las hojas de incidentes de la elección local y la registra en el acto de la jornada local y al igual que en la elección federal puede recibir disputas relativas a la local y con el apoyo del primer escrituador marca la credencial de la credencial del lector aplica el líquido en el lugar y regresa la credencial del lector a quienes ya hayan terminado de su lugar y por supuesto llena también dentro de la documentación electoral local el apartado correspondiente al cielo de la votación de misma manera que el secretario uno entrega copias legibles de esto a los representantes y las representantes de la votación y por último las y los escrituadores que opciones tienen durante el desarrollo de la votación les decía Zarato el primer escrituador ayuda al segundo secretario en el marcaje de la credencial porque mientras uno puede marcar la credencial el secretario por ejemplo el escrituador puede marcar con el líquido en el dedo o al revés pues el primer escrituador está como muy cerca de la mesa del curador de la silla ayudando en este tipo de funciones el segundo escrituador por lo contrario es quien ayuda a la decisión de Zarato en el esquema que les enseña a ordenar el flujo de los electores dentro del local y asegura de indicarle a las y los funcionarios perdón a las y los electores donde debe y el tercer escrituador pues es el que está por fuera que organiza la fila de votantes facilita el acceso a personas con discapacidad como hace rato preguntaban a personas adultas mayores mujeres embarazadas y personas que traen bebés o infantes en brazos esto en el caso déjenme decirlo así de que está pensando en el caso de la pandemia generalmente es complicado que vayan personas con bebés después de la pandemia pero si aún así es el caso pues se le permite y se le da también por arriba y con eso pues siento que agiliza el flujo de ingresos de la fila por parte de las y los votantes es decir organiza verifica su bola en la zona a distancia y facilita el acceso a toda su cuenta con esto se acaba la segunda etapa de la jornada electoral que es la etapa del desarrollo una vez que ya votó la última persona ahora viene el escrutín y con es decir ya se fueron todas las personas votantes quienes quedan en la casilla los funcionarios y funcionarias de la mesa directiva de casilla los y los observadores que pudiera ver las y los representantes de partidos porque digo que pudiera porque no siempre los partidos políticos tienen representantes en todas las casillas es complicado pero quieren muchísimas personas más solo aquí en Querétaro vamos a instalar tienen proyectadas 2.910 casillas pues imagínense conseguir 2.910 personas que cada partido político pudiera tener para tener un representante de cada casilla pues es complicadísimo eso puede entonces no en todas las casillas hay representantes de todos los partidos ahora sí que los partidos definen en qué casilla es mejor pero bueno entonces ya a estas horas dijimos quedan los funcionarios los representantes de partidos y las y los retros de partidos políticos candidaturas y coaliciones o candidaturas comunes y posiblemente observadoras esa imagen que ven ahí es una imagen de algo que nosotros llamamos sábana es algo que sirve para clasificar los votos porque vienen muchas opciones fíjense bien si no se permitieran las coaliciones o las candidaturas comunes pues esta sábana sería muy sencilla simplemente sería es más ni siquiera se requeriría una sábana de esas es como que sirve para clasificar los votos es decir simplemente una mesa separas los votos por partido político o por candidaturas independientes ya está y aparte separan los votos nulos y aparte los votos sobrantes pero como se permiten coaliciones se permiten candidaturas comunes esto nos abre un abanico de posibilidades de clasificación de votación de tal manera que por ejemplo voy a poner el ejemplo más básico hay una coalición de tres partidos por suponerlo y alguien en la boleta y esos partidos se llaman A, B y C alguien en la boleta solo marca el partido A pues eso es válido para la coalición solamente el partido A otra persona solamente marca el partido B pues eso es válido para esa coalición A, B, C otra persona solo marca el partido C pues también es válido para la coalición pero otra persona marca la coalición ABC es decir marca tres hace tres tachas pues eso también es válido para la coalición porque el ABC está en coaligados pero otra persona marca el A y el B y el C no lo marca pues también es válido porque no es válido para la coalición pero otra persona marca el AC y otra el BC ¿me explico? entonces es un mundo de posibilidades para una sola coalición eso sumale que sea coalición y que aparte haya candidatura común de otros partidos por ejemplo pues son otras posibilidades y así entonces mientras más coaliciones haya mientras más partidos haya pues esta sábana que viene en ese margen puede crecer y crecer y crecer pero eso nos sirve nos sirve muchísimo porque entonces no hay manera de que haya confusión si se hace de manera lenta si se hace de manera conchinsuda correcta no hay manera de que haya confusión para que un voto sea mal contado porque esa sábana o ese cartel o esa imagen grande que tenemos que nos ayuda a clasificar en lo cual se conoce como escrutín a clasificar los votos pues nos ayuda precisamente a que se haga de manera correcta y aquí les voy a poner tres ejemplos tres esquemas de cómo se pueden disponer las mesas las sillas de los observadores y de los representantes para el escrutín y cómodo fíjense en este caso son mesas que están de manera paralela que además las elecciones o los funcionarios de las diferentes elecciones se están dando la espalda en una en la que se ve un poquito más en la izquierda un poquito más arriba están las y los funcionarios de la de la función de la elección federal de la manera que está el presidente en medio de ambas y el secretario uno y escrutador uno y escrutador dos están contando la elección de diputaciones y el secretario dos o la secretaria dos y él o la secretaria escrutador tres perdón están contando de manera simultánea lo correspondiente a la elección de gobierno otra manera de disponer las mesas es como una uve fíjense cómo están ahora las observadoras y observadores y los repartidos en frente y a los lados y como una uve están para que todo el mundo vea de frente igual digamos repartidos de la misma manera pero no a la disposición de las mesas y una tercera disposición de las mesas que están de manera continua ¿no? tanto los de la elección local como los de la elección federal de manera continua fíjense bien están observando eso es interesante decíamos hace rato no pueden acercarse a la mesa ahora la sana distancia es un vertexto perfecto para decir no se acerquen ¿no? pero en realidad aunque no hubiera la sana distancia por la pandemia tendrían que estar separados las y los representantes de partidos políticos y también las y los únicos tienen que estar aparte de la mesa las y los únicos que pueden estar en la mesa de casilla contando el síndrome escrutinio que son las y los únicos entonces bueno ahí tienen la libertad de configuración pueden hacerlo como les parezca siempre y cuando me voy a regresar a la siguiente siempre y cuando garanticen que cualquiera de estos esquemas son visibles ante los representantes y ante los observadores todas las son visibles todas las actividades que se están desarrollando en el disco muy bien ahora viene entonces la tercera etapa escrutinio ¿cuáles son las funciones de cada uno de los cargos en esta etapa? para el caso del presidente llevará la urna a la mesa correspondiente es decir va a agarrar la urna ¿cuál va a agarrar? va a agarrar dos primero ¿en qué orden? dijimos en las diputaciones federales solo hay una elección entonces va a agarrar la de diputaciones federales la va a llevar a la mesa correspondiente de los funcionarios que van a hacer escrutinio de eso es decir secretario uno escrutador uno escrutador dos después en ese mismo momento regresa agarra la urna de gubernatura esa es la urna que había presentado y lo va a llevar a la otra mesa donde está el secretario o secretario dos escrutador escrutador y la va a abrir ¿no? abre uno y lo abre casi de vanazca extrayendo los votos que contenga e iniciará de esta manera con la elección ya decía de los funcionarios y de inmediato consideración con la de gubernatura para que se hagan de manera simultánea después va a mostrar a los presentes en ambos casos que la zona ha quedado vacía es decir voltea la urna en la mesa y muestra que está vacía y se lleva la urna ahora las boletas están todas en la mesa y va a supervisar y la clasificación de los votos es decir va a supervisar que el secretario o secretaria los escrutadores hagan la clasificación correcta apoyándose en una cosa que se llama clasificador de votos primero donde se mete digamos en la boleta para ver si realmente sea un voto válido o duro y por partir de la columna coalición o etcétera y además que se apoyen en esta zona de la administración supervisará el llenado de la primera columna de resultados del cuadernillo o tres de la misma cuadernillo para hacer operaciones y una vez concluido mismo en los casos de las selecciones de los gubernamentales permitirá que las y los CAES registren los resultados para el control rápido resulta que algunas casillas son seleccionadas de manera aleatoria para el corteo rápido para un corteo rápido que también lo van a ver en las sesiones de curso y permite que tome un foto de las actas o de los resultados mejor dicho para este corteo de la elección se identifique y es lo que les decía votos de alguna elección diferente se colocan en sobre esa parte esto ya se tiene muy tratado cuando se están por ejemplo contando la elección de diputaciones federales y se encuentra que hay una elección de lo local pues hay un sobre que se pone aparte y ahí se va guardando todo eso en caso de que se encuentre de diputados un sobre para diputados igual para los otros de gubernamentales lo mismo pasa de manera simultánea cuando se está contando la elección de gubernatura y al pronto se encuentra una boleta de ayuntamiento bueno pues la metemos en el sobre de ayuntamientos no pasa nada de tal manera que se van guardando muchos votos que se vieron equivocados para que al final se cuente cada vez que esto ocurra se tiene que anunciar en voz alta y se va a comunicar del presidente es decir en este momento estoy contando las estamos contando la elección de gubernatura y salió una boleta de ayuntamiento procedemos a guardarla en el sobre perfecto y se los darán al presidente y los va a reguardar los respectivos a la vista de todo una vez concluidos todos los escriturios y cómputos se va a proceder a la anotación de esos votos de cada sobre en la segunda columna de la elección es decir ya se contaron los votos de gubernatura en una columna pero resulta que salieron en una columna del cuadernillo que ahora les voy a mostrar pero resulta que salieron boletas o votos más bien un voto ya es la boleta de marcar que salieron votos de gubernatura en otro lugar y que se guardaron en el sobre ah bueno pues hay una segunda columna del cuadernillo que prevé justamente estos casos y se anotan los resultados el número de boletas que habían encontrado y que están en el sobre ya después va a instruir la sumatoria de la columna primera de la columna segunda es decir de los votos que estaban en la urna correcta más los votos que estaban en los sobre y se anotan en otras urnas y se obtienen las sumas correspondientes y se anotan en la tercera columna de este cuadernillo y una vez que ya estén verificadas y se den cuenta que efectivamente todo está bien sumado se pasa esto a la columna correspondiente estos cuadernillos son más o menos recientes en relación pasada se usaron antes no se usaban es decir se pasaba directamente así el número una vez que ya se contaban se pasaban al acta ¿qué pasaba? que la manera me encontré una boleta más hay que contamos mal hay que volver a contar pero resulta que las actas ya las habían escrito entonces llegaban a los consejos distritales municipales llegaban un montón de actas muy mal llenadas con muchos errores con muchos tachos esto implicaba pues muchas cosas tanto que fuera casi imposible ver las actas como que los partidos políticos quisieran de alguna manera pues controvertir los resultados entonces para evitar esto lo que se hizo pues vamos a hacer un diseño de un cuadernillo eso lo diseñó el INE y este cuadernillo nos puede servir para equivocarnos las veces que sean necesarias para contar las veces que sean necesarias y una vez que el cuadernillo quede a la perfección que todos los dos cuadren digamos pues entonces si ahora lo pasamos a las actas y resulta que con eso que las actas ya llegan a las consultoras digitales y municipales pues mucho más limpias una vez que ya se cubrieron todos los cicutineos y que además ya se cuando bien se procede al llenar o de firma de las actas restantes de su ámbito respectivo y ordenan que se entregue una copia de todas estas actas a los representantes quienes por supuesto tienen la opción si quieren además de haber recibido una copia de las actas tienen la posibilidad de tomar la fotografía no pasados porque no pasan a la fotografía porque son públicos cuando llegan al consejo y ahorita vamos a ver las copias pre estas se escanean y se suben a las páginas de la empresa de la manera que no pasa nada o sea son públicas al contrario si la toma de la foto nos ayudan a que esto se haga todavía mucho más transparente atenderá también cada una de las elecciones que se subió en el computador de manera inmediata en cada una de las mesas es decir se tiene que ir a una simultánea y también instruye al primer secretario o secretaria o al segundo y segundo escultador para que apoyen los trabajos decíamos hace rato de otras elecciones que están pendientes por atender es decir si ya se terminó la de diputaciones federales pues estos pueden ayudar a atender lo que falte en cada caso de que falte de la gubernatura o si ya se acabaron más o menos de tiempo pues pasarse a la siguiente que es la de diputaciones y así sucesivamente hasta llegar hasta terminar con la de las funciones del primer secretario o secretaria en esta última etapa de la jornada que es escrutinio y computó son las siguientes primero antes de escrutinio y computó antes de contar que es lo que todo el mundo le interesa cuántos votos obtuvo cada candidatura ya sea presentada por partido político por candidatura independiente o sea tiene que contar dos veces las boletas sobrantes de la elección en el caso del primer secretario de las diputaciones federales que no es decir las que no se usaron y las cancela o inutiliza por medio de dos rayas diagonales con tinta y las guarda en las bolsas correspondientes ahorita vamos a ver un esquema como hay bolsas para todo entonces en este caso lo primero que hay que hacer es inutilizar ya se declaró cerrada la elección ya no hay votantes lo primero es para los secretarios lo primero es cancela todas las boletas que sobraron las que todavía están en el bloc ahí pegadas entonces todas las cancelas y una vez que ya las cancelaste cuéntalas cuéntalas dos veces eso también se escribe en el cuadernillo ¿para qué? para que se den todo cuadre ¿no? es decir ¿cuánta gente votó tal? ¿cuántas boletas recibiste tales? entonces tiene que haber tiene que cuadrar la suma de las boletas perdón que sí se emitieron y de las boletas es decir que se convirtieron en votos y de las boletas que te sobraron tiene que ser el mismo número de las boletas que recibiste entonces todo tiene que cuadrar al final y todo esto se pone en los cuadernillos que están perfectamente diseñados para que no haya duros después procede a realizar con el apoyo del primer y segundo escotador él es que tiene cómputo de una columna en la elección general llena como decíamos hace rato hace rato el presidente supervisaba el secretario llena la primera columna de resultados igual en caso de encontrar votos de otras elecciones lo pone en la segunda columna y registra los incidentes que se hayan presentado ahora durante el escotón por ejemplo ¿cuál puede ser un incidente? no, pero este presidente del partido no me deja o no está interrumpiendo el escotón de cómputo porque dice que un voto estuvo mal contado y que es un voto nulo o al revés que es un voto a favor de él y que fue clasificado por los funcionarios como un voto nulo pues es un incidente lo tienen que anotar ¿no? al final de cuentas les decía aquí no se tienen que pelear porque aquí no se decide eso tú puedes decir ¿sabes qué? yo lo voy a clasificar según la capacidad como un voto tal ¿no? ya sea válido ya sea mulo lo que sea y tú puedes meterlo en tus escritos de protesta aparte se puede lo que no se como un voto al incidente muy bien recibe los escritos de protesta que es lo que les estoy diciendo en caso de que se hubiera y realiza por instrucción del presidente la sumatoria de las columnas para llegar a un resultado final a la conclusión de todos los opiniones y cómputos de la elección federal con más resultados finales consultados en un cuadernillo para hacer las operaciones de cómputo llena las actas y recaba las firmas las actas tienen que llevar las firmas tanto de las y los funcionarios como de las y los representantes así hay un fíjense es bien interesante hay un apartado que dice escrito firmo bajo protesta es decir si firmo el acta pero bajo protesta tomando constancia de que yo escribí un escrito de protesta hay una columna que dice si firmo pero firmo también por supuesto tiene la libertad de no firmar este secretario también tiene como función entregar las representaciones de los partidos políticos copia de toda la documentación federal y llenar el archivo de copia elegible ahorita les voy a mostrar ese archivo es un archivo que marca muchas cosas yo les voy a decir que hay que tener el segundo secretario ya no hasta lo puse en morado porque ya no voy a repetir no tiene caso en tantas diapositivas es decir tiene las mismas funciones del secretario general pero para lo local a pesar de que es local y es para nosotros no lo voy a repetir porque a veces ya pero pues sigue los mismos casos que el secretario uno para la acción local es decir no utiliza las boletas sobrantes hace los cuadernos llenan el cuaderno separan los votos de que salieron diferentes la elección hace el registro de incidentes recibe escrituras de protesta suman los resultados del cuaderno y con esto llenan las actas que a su vez entrega copia 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 de esto y el recibo de copia elegible de todo lo demás es decir lo mismo pero para las elecciones locales en este caso para las tres distintas primero para la gubernatura después para la legislación se fijan esto es algo complicado pero a su vez les digo como lo hice hace rato algo que al final termina siendo muy satisfactorio porque realmente cuando desfuncionan la actitud de paciente te das cuenta que aportas muchísimo al desarrollo de la vida democrática de un estado o de un país en este caso cuando realices todas estas funciones te das cuenta que si no se hicieran ese llegaríamos a otra vez regresaríamos en la historia a tomar el poder con muchísimas más violentas y se ha derivado en este tipo de acciones que son complicadas pero que son que al final fortalecen la humanidad y que no se tendrán procedimientos después el primer exportador cuenta dos veces en la lista de la mina la cantidad de ciudadanos que votaron otra vez todo para acordejo también de esto se ponía en el cuaderno ¿cuánta gente votó? y ayuda al segundo escutador en la clasificación ¿cuántos de votos extraídos de la urna federal? estamos hablando del segundo escutador que le dice que cuántos de votos valios y apoya en el trabajo de los escutadores locales si es necesario es muy necesario después el tercer escutador que es el encargado de lo local pues igual cuenta de los votos que se sacaron de las urnas de elección de lo local clasifica cuántos de las elecciones vitales y aquí viene un esquema más o menos general de cómo se arma un pacto electoral la verdad es que la imagen no nos da para mucho me gustaría presentar los 30 pantallas mucho más grande creo que algunos están en su celular otros están en la computadora no se puede ver muy bien pero en las siguientes imágenes más o menos detallar y luego esas documentaciones que se ven de arriba como abajo lo voy a presentar ahorita en una imagen mucho más grande pero este esquema más o menos es así y esto también lo ponemos nosotros en las adendas que las vamos a presentar y les vamos a dar a todos los funcionarios de mesa de casilla para que lo tengan muy claro y ahí sí con una calidad mucho más grande de acá así más o menos se integra un paquete electoral al centro pueden ver la caja paquete y en medio ustedes ven bolsas bueno son cuadros pero estos representan bolsas que son bolsas de expediente y bolsas donde se insertan todos los votos y las votos suben las votas web como se integra el paquete electoral por dentro hay integración por dentro integración por fuera primero para la elección de la gubernatura tenemos una bolsa que es la bolsa número 2 están clasificadas por número de tal manera que no se pueden equivocar y además cada bolsa afuera tiene esta lista que están viendo aquí exactamente así bien impresa en la bolsa es decir funcionar en mesa de activa de casilla lo único que tienen que hacer es no aprenderse nada de memoria sino agarrar la bolsa es decir a ver aquí me dice que el punto número 1 punto 1 tengo que llenar bueno primero la bolsa ¿cómo se llama? es la bolsa de expediente de casilla para la elección de gubernatura y me dice que el 1.1 tengo que llenar poner el original del acta de la jornada es decir esa acta donde poníamos a qué hora abrió quién estaba y a qué hora cerró después el original del acta de escrutinio y cómputo de casilla para la gubernatura es decir el original del acta donde se pusieron los resultados electorales una vez que ya se llenaron el cuadernillo impactamos en esta después el original de la hoja de incidentes si es que hubo el cuadernillo para hacer las operaciones donde estuvimos haciendo todas las operaciones previo impactados en el acta escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la elaboración y escritos de protesta que hubieran presentado los partidos políticos y representaciones de los partidos para el caso de gubernatura es decir escritos de incidencia y escritos de protesta y se meten todos en esta bolsa que viene aquí marcada con rojo la bolsa de expediente arriba vienen estas documentaciones esta primera no sé si están viendo mi cursor lo estoy señalando esta primera es el acta de la jornada después el acta de escrutinio con un punto la hoja de incidentes y el cuadernillo y aparte de manera libre los escritos de protesta y escritos de incidentes después viene una bolsa seis que nosotros le llamamos de manera coloquial la bolsa de bolsas ¿por qué? porque adentro de esa bolsa vienen más bolsas una bolsa uno una bolsa número tres perdón que es la bolsa de boletas sobrantes todas las que se inutilizaron se guardan en esa bolsa después otra bolsa para los votos válidos una vez que ya se contaron y ya se dieron las actas todos los votos válidos se meten en esa bolsa y otra bolsa para votos nulos es decir todos aquellos en los que no fue clara la intención del voto del ciudadano es decir si yo veo una boleta y dice por ejemplo voto por el partido hay una coalición ABC ¿no? pero resulta que la coalición resulta que un ciudadano votó por ABT pues es un voto nulo porque esa no era una coalición ¿no? o dicho de otra manera resulta que la coalición era el partido azul el amarillo y el verde pero votaron por azul amarillo rojo pues entonces es un error eso no es coalición y por tanto se pone con voto nulo también resulta que es un voto tú lo puedes hacer cuando atachan toda la boleta no queda claro cuando hacen muchos rayones y no se sabe quién votaron cuando ponen leyendas que tampoco explican quién votaron cuando ponen o cuando la dejan en blanco hay muchos ejemplos de votos nulos y se meten en esa bolsa entonces les señalo con el cursor una bolsa para boletas sobrantes una bolsa para votos nulos una bolsa para votos válidos y a su vez estas tres bolsas se meten en otra bolsa que es la bolsa de bolsas o la bolsa de votos válidos nulos sobrantes y entonces tenemos al final dos bolsas color arena la de expediente y la de bolsa de bolsas para gobernatura y así lo mismo para las otras diputaciones federales y ayuntamientos vamos a verlo ¿cómo se integra la bolsa de diputaciones locales? de la bolsa número 8 pues el expediente de casilla de votaciones locales así se llama la bolsa y que va a ir una copia del acta de la jornada es decir una copia de lo que se puso en la bolsa para gobernatura el original del acta de escrutinio o de resultados de la elección de diputaciones y viene con nombre la primera copia de la hoja de incidentes es decir para que también haya constancia de esa hoja y los escritos de protesta que se hayan presentado ¿no? de esta manera que aquí viene en esta que viene acá ahora la voy a enseñar incluso aquí la bolsa del expediente se mete la copia de este acta de acá el resultado de esta elección que es de diputaciones o el acta de escrutinio y la copia de esta hoja de incidentes ¿no? es decir se repiten documentaciones aquí la única diferente es esta porque son los resultados de las diputaciones ¿vale? y luego viene otra vez una bolsa de bolsas la de sobrantes la de votos válidos y la de votos nulos para diputación de locales que son estas ¿no? la de sobrantes la de votos nulos la de votos válidos cada una de esas bolsas se mete en esta bolsa de bolsas y tenemos otra vez dos bolsas finales la de expediente y la bolsa de bolsas que se meten al paquete lo mismo lo mismo va a pasar con el ayuntamiento una bolsa para expediente de casilla de ayuntamiento que lleva otra copia del acta más la original del acta de escudín como de resultados del ayuntamiento más una copia de incidentes y escritos de protesta que se hayan presentado de tal manera que otra vez tenemos algo similar una bolsa de expediente con una copia de esta con una copia de este que lo haga de incidentes y eso sí diferente con la original de los resultados de esta casilla para ayuntamiento y luego viene la bolsa de bolsas otra vez una para sobrantes una para varios y otra para nulos la elección de ayuntamiento que a su vez se mete en la bolsa de bolsas que se meten al final lo que tenemos es no documentación suelta sino que tú al abrir el paquete electoral cuando llega a la sesión de cómputos tienes seis bolsas dos de gubernatura expediente bolsa de bolsas dos de diputaciones expediente bolsa de bolsas y dos de expediente bolsa de bolsas todo se simplifica al final si se fijan suena muy engorroso suena muy complicado pero no lo es tanto muchas son copias solamente va uno original de cada elección de resultados y al final todo se mete en bolsas dos, cuatro, seis bolsas que además están diferenciadas con un título y con un color de tal manera que cuando se abre el paquete cuando se ha necesario abrir un paquete pues se sabe perfectamente a qué corresponde cada una de estas bolsas y además los paquetes no necesariamente se tienen que abrir ¿por qué no necesariamente se tienen que abrir? porque también se integra documentación por fuera del paquete electoral y esta documentación si está bien llenada y está bien hecha el paquete no necesariamente tiene que abrir y si se ponen muchos opuestos como por ejemplo que no haya una diferencia muy pequeña de un segundo lugar de tal manera que no dé lugar a un contigo por voto lo cual ese tipo de cosas se van a ver en la siguiente sesión en la sesión de contos pues no hay necesidad ¿no? entonces esta documentación que viene por fuera nos tendría que dar la suficiente certeza para declarar el resultado de una casilla en la sesión de contos para que sea el caso si se definiera es un esquema similar por fuera del paquete viene una una bolsita de plástico pegada que es la bolsa prep y o una una ranura bueno pues sí una bolsa plástica que es lo que tiene estas copias en amarillo que no son otra cosa con un marco amarillo perdón que no son otra cosa más que las copias de los resultados o de las actas de escrutinio y cómputo de las tres elecciones ¿no? de esta manera que esta primera es la copia del acta de escrutinio y cómputo de gubernatura la segunda es la copia del acta de escrutinio y cómputo de diputaciones y la tercera es la copia del acta de escrutinio y cómputo de ayuntamientos ¿qué pasa con esta bolsa prep? cuando llega al consejo distrital hay personal contratado específicamente para el prep que es el programa de resultados electorales preliminares y en cuanto llega el paquete al consejo de la municipal lo primero que hacen es sacar la copia prep llevarla a escanear y a sistematizar ¿no? es decir a capturar los resultados de la manera que el prep se va alimentando de estos resultados y después del otro lado del paquete viene otra bolsa que se recibe ahí mismo en el consejo pero que lo recibe el presidente del consejo o la presidenta del consejo distrital o municipal para ir cantando los resultados los representantes de partido en el consejo están ahí y van diciendo llegó el paquete de la casilla tal de la sección tal y los resultados son estos y viene una bolsa ya sea para el consejo distrital o para el municipal según sea el caso viene una bolsa que tiene las actas otra vez una copia el acta de escrutinio en conjunto más una copia de la se llama recibo de copia elegible ahorita les voy a mostrar de manera más amplia viene la de gubernatura y la de diputaciones más el recibo de copia elegible o viene en la otra bolsa el acta de ayuntamiento más la copia del acta de ayuntamiento y el recibo de copia de tal manera que sin necesidad de abrir el paquete pues aquí vienen las copias de lo que adentro viene entonces ahí uno puede saber sabes que llegó el paquete tal con la documentación tal y los resultados son estos y se van cantando y una vez que se recibe se guarda el paquete pero bueno esto lo van a ver ya de manera concreta en la siguiente sesión cuando ya vean cómo se desarrollan las sesiones de cómputo y cómo es que esos resultados se van cantando qué se hace con esto por eso les decía los resultados oficiales de una elección no son en la jornada sino son al día al miércoles que es la sesión de escotínio y cómputo que se guarda con esas fundas ya les comentaba las primeras copias se llaman copias PREP que son las actas de escotínio y cómputo son esas y las segundas copias del acta de escotínio y cómputo de gobernatura y de votaciones en el caso de la bolsa 20D que va para todo tiene que ver con lo distrital y para municipal la copia de ello esto déjenme decirles que puede cambiar ¿no? está como estaba yo con el tipo de doctora esto puede cambiar porque ellos están proponiendo que no haya dos bolsas porque a fin de cuentas todo esto va a ser que haya una sola bolsa esto está apenas en validación pero a fin de cuentas lo que es importante que sepamos ya sea que vaya una o dos es que toda esta documentación tiene que ir por fuera unas de un lado para el PREP y otras de otro lado para el no importa si va ninguna o dos cosas son copias de las actas de escotínio y cómputo y ya para terminar les agradezco mucho de verdad su paciencia me parece que este tema es largo la jornada electoral es interesante es larga es cansada es increíble es maravillosa pues es donde se desarrolla lo decía hace rato ahora sí que el derecho que tiene la ciudadanía de votar por lo tanto es impresionante y les agradezco mucho su presencia con eso terminamos lo que tenemos ahora es un ejemplo de la documentación electoral espero que más o menos lo puedan ver lo hice lo más grande posible este es el acta de la jornada si se fijan hasta arriba viene por ejemplo la entidad o sea los datos de identificación de una casilla donde se instala en qué distrito qué sección en qué municipio y si es básica contigua especial extraordinaria etcétera ¿no? donde se instala es decir donde está la dirección cuántas boletas se recibieron con número y con letra para que no haya error de qué folio a qué folio se recibió si los folios no son continuos como les decía se pone aquí de qué folio a qué folio y luego otra vez de qué folio a qué folio si algún representante del partido firmó o siguió las boletas les decía puede ser que sí lo hagan o que no si le ponen si sí pues le ponen que sí y qué partido fue el que lo señaló si le ponen que no pues igual si nadie lo quiso firmar y confiaron en esta fórmula aritmética que les decía pues ahí también lo señalan le ponen que no le ponen si las urnas estaban vacías si se colocaron a la vista de todos aquí la respuesta siempre tiene que ser sí por supuesto no porque sea de ley sino porque así tiene que ser así se tiene que hacer y después señalarlo aquí y luego viene el apartado de cierre de la votación a qué hora se cerró en este caso dice por ejemplo la 6.20 y se tiene que señalar que fue después de la 6 porque una había electorado en la casilla o antes con todos los supuestos que mencionamos hace rato antes de la 6 si ya todas y todos votaron etcétera si se presentaron incidentes o no aquí en este ejemplo pusimos que sí que una persona llegó después de la 6 se le informó que no podía votar y se molestó pero pues es un incidente que se puede poner ahí ¿no? para que se sepa realmente tiene mayor relevancia pero les digo incidentes pueden meterse todos los que puedan en la baja de incidentes después acá arriba en el punto 2 se dice en el recuadro correspondiente el número de escritos de protesta de incidentes si es que hubo y pues ahí le ponen qué partido lo presentó y luego viene un apartado de firmas donde dice la firma una primera columna es la firma cuando fue la instalación y el segundo apartado es la firma cuando fue el cierre esto es de quienes son los miembros de la mesa adictiva casilla después vienen las columnas de los representantes de partidos igual la columna rosa para cuando firmaron a la hora del inicio de la instalación y la columna que es como gris en este caso que es el cierre de la votación y luego puede marcar una X que se firmó bajo protesta hay unas columnas para firmar bajo protesta para señalar que se firmó bajo protesta en dado caso de que así fuera luego viene otro documento que es la hoja de incidentes esta hoja de incidentes igual señala los datos de la casilla aquí mostramos el caso del incidente que dice que una persona llegó después de las 6 y que se molestó y se describe hay muchos espacios para describir todos los incidentes después viene un espacio para firmas de los miembros de la mesa de actividad de casilla y también un espacio para los miembros de la representación de los partidos políticos así es una hoja de incidentes les decía esto no es el escrito de protesta el escrito de protesta es de manera libre en formato libre luego esta es una imagen de una boleta típica de gubernatura en la que la parte de arriba viene la identificación de la casilla y luego vienen los partidos políticos aquí agregamos una candidatura independiente y el espacio en blanco que es para candidaturas no registradas es decir si alguien quiere votar por ejemplo su mamá su papá pero resulta que no es un candidato registrado ahí lo pueden poner o por sí mismo luego viene el cuadernillo cuadernillos son muchas hojas pero aquí yo les puse nada más como ejemplo dos páginas son muchas hojas porque vienen para cada una de las elecciones pero aquí por ejemplo dice en el punto número dos cuántas boletas sobrantes hubo cuántas personas eh perdón cuántas personas votaron ¿no? en el punto tres en el punto cinco cuántos representantes de partidos votaron si es que votaron y no estaban en la lista nominal por ejemplo cuántas cuál fue el total de votos de toda esa suma de las que estaban en la lista nominal malos representantes etcétera luego en la página dos vienen los resultados de la elección fíjense en la primera columna vienen los votos sacados de la urna es decir los que sí se notaron en la urna fíjense bien vienen los partidos nacionales más un partido independiente más una coalición es decir aquí vienen todas las maneras posibles de contar los votos después la segunda columna decíamos es si hubiera votos que se encontraron en otro lugar en otra urna y que pusimos en los sobres pues aquí se ponen aquí por ejemplo está cancelado es decir no hubo no hubo votos y al final aquí se pone la suma aquí hay un error porque no debería de estar cancelado y esta suma debería de estar acá suponiendo que aquí dice 50 y acá hubiera dos que se encontraron en otras urnas pero el resultado final aquí sea 52 y así para cada uno de los partidos hasta que al final se tenga un total de todos los votos y si se fijan también se van firmadas estas actas aquí hay en el lado derecho de esta segunda hoja vienen las firmas de los representantes en este caso de los perdón de los miembros de la mesa de actividad de casilla ya no les puse las demás hojas porque son lo mismo es decir para ayuntamientos para diputaciones etcétera igual llenas una primera columna con los resultados de las votos de las urnas una segunda columna con los que se encontraron en otras urnas y una tercera columna con los resultados al final todo eso se plasma una vez que ya se tenga muy claro y correctas las sumas en esto que es el acto de escrutinio que otra vez en su primera sección tiene los resultados perdón los datos de 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 identificación de la casilla después los resultados más bien el conteo de boletas cuentas se presentaron cuántos representantes de alguna manera votaron ahí y los resultados de cada una de las de los partidos políticos para esa elección en específica más su sumatoria ¿no? y después un comparativo de si las personas que votaron es igual al total de los sacados de las urnas y un comparativo al total de votos sacados de todas las urnas con el total de los resultados de la votación es decir concuerda o no concuerda con todo lo que se ha hecho y por supuesto el espacio para firmas y por último la constancia de clausura de casilla y recibo de copia elegible una vez que ya se contó con todo aquí se va marcando para cada partido político qué copias se le entregaron no se alcanza lamentablemente a ver aquí pero es se le entregó copia del acta de escrutinio computo de gubernatura sí se le entregó copia de hoja de incidentes sí se le entregó copia de acta de escrutinio computo de ayuntamiento también se le entregó copia de hoja de incidentes también es decir aquí se van marcando todas las copias que les van dando a cada uno de los partidos políticos y por supuesto viene aquí la zona de firmas de que recibieron tal y tal copia por último se cierra la casa y esto ya no corresponde a la jornada electoral le decíamos que la jornada electoral termina cuando se cierra el paquete que es como la conformación de lo que acabamos de hacer ahorita cómo se va llenando todo el paquete y entonces se entregan los recibos de copia elegible se colocan los resultados y se envían los paquetes una vez que se coloquen los carteles de resultados ahí terminó la jornada electoral y empieza la siguiente que es la que van a ver en la siguiente reunión que es el envío de paquetes electorales al consejo correspondiente y a partir de ahí empieza toda una cosa que se llama cadena de custodia de los paquetes electorales y se llevan a las bodegas y se esperan ahí hasta el siguiente miércoles que es la la sesión de escrutinio y cómputo muy bien pues hasta aquí mi participación les digo les agradezco muchísimo y abriríamos el espacio para las preguntas y respuestas voy a revisar voy a leer las preguntas intentaré pues revisar que son todas y por ahí Carlos y Guillermo que son los que me están ayudando en temas digamos técnicos me digan si de alguna manera no me estoy sacando una pregunta bien comenzaré con la pregunta de Carlos Camacho dice ¿habrá marcadores o crayones en las urnas como anteriores selecciones? sí esto el INE se encarga de equipar las selecciones de ese tipo de cosas tengo entendido que también nosotros pero de todas maneras siempre hay crayones en las en las urnas fíjense bien aquí es importante un tema que no sé si han tratado en en otros en las charlas anteriores que tienen que ver con el tema de las fake news una de las cosas que yo más me acuerdo que señaló la elección pasada es que luego había crayoles crayona crayolas perdón o crayones que se borraban que ya no había manera de poner la certeza hay muchas fake news uno de los videos que se que se estaba viralizando en ese momento en redes sociales era para empezar de otra elección de otro país ni siquiera ni siquiera tenían la la gente la calma de revisar que ni siquiera era el tono de voz el acento de México y las boletas ni siquiera eran las de aquí o sea cuando decían mira fíjate cómo cómo se borra la trayola va a estar con que vieras la boleta para decir esto no es una boleta de México es de otra elección de otro país pero bueno hay muchas fake news lo cierto es que las callolas se demostró que por ejemplo si tú le tallas y le tallas pues a lo mejor así quitas la callola pero la mancha queda es decir queda una mancha como si fuera de grasas de contra que de alguna manera no hay no hay no hay forma de tener duda de que se de que se marcó por una por una este decisión o una elección específica ahora mucha gente dice lleva tus propios plumones o tus propios lápices o bueno no lápices sino lapiceros pues está bien digo no pasa nada no pueden marcarlo con pluma y no pasa absolutamente nada muy bien otra pregunta dice bueno alma gabriel le dice excelente ponencia super bien explicado muchísimas gracias pues gracias a ti más bien otra pregunta dice o comentarios dice ema el van esta jornada electoral que se aproxima diferente a las interiores debido a la pandemia mi duda es además de las medidas que estamos aplicando uso de cubrebocas en la distancia etcétera se van a tomar en cuenta otras medidas para la instalación de casillas y para llevar a cabo la jornada electoral gracias ema pues mira básicamente son las mismas lo que sí es que todos los protocolos o sea todas las actividades que estamos llevando a cabo todas todas tienen ese esa digamos esa característica ¿no? de que todas las medidas de sanitización están bueno más bien todas las medidas de seguridad en salud se llevan a cabo aparte se sanitizan los espacios ¿no? es decir nosotros nos aseguramos de que en todos los lugares se nos presten primero se saniticen previo a eso y se saniticen después ¿no? como ustedes ahora no me doy cuenta ahorita me moví porque tuvieron que sanitizar un área ¿no? entonces justamente eso se va haciendo de manera continua y además el Instituto Electoral el Instituto Nacional Electoral nos ha pasado a nosotros protocolos para todas todas las actividades de tal manera que está garantizado pues que si seguimos esos protocolos la la posibilidad de contacto es es dice Ángel Parra ¿qué pasa si un partido pide que un integrante de la mesa le remarque su copia? me imagino que te refieres a que si recibe una copia no muy legible el funcionario de mesa directiva de casilla lo puede remarcar fíjate que sí puede pasar pero esto se puede salvar de otra manera le pueden decir ¿sabes qué? tómale una foto al acta original y ya está ¿no? o sea no hay manera de que de que digas no este no no me enteré porque no se vio mi copia no pues tómale la foto y sacarlo o sea que no hay mayor problema ahora si se puede se puede remarcar pues que se remarque nada más que se jique bien que efectivamente sea el resultado ¿no? que es no le vaya a poner el resultado de todas maneras aunque eso sucediera pues no pasa nada porque las actas originales ahí están y las fotos se pueden tomar tantas veces sean necesarias muy bien estoy buscando otra otra pregunta hay varias que han dicho que se han tenido que retirar lo entiendo esta ha tenido un poco más de duración que las anteriores y me parece que son todas las preguntas no sé si Guillermo o Charly me pudieran ayudar si me pasé o me salte alguna pregunta no César ya son todas las preguntas que contestaste bueno pues de no ser así y siendo las 12 con 56 minutos les agradezco muchísimo nuevamente gracias gracias por sus felicitaciones ojalá que haya servido de mucho esta plática para todas y para todos les digo lo más importante para nosotros es entender que el proceso electoral es complejo pero más que complejo está muy vigilado muy contempladas todas las posibilidades todas las posibles cosas que puedan suceder y por eso la legislación electoral está en cambiante porque siempre trata de irse adecuando y dejar cada vez menos espacios a la incertidumbre y a fin de cuentas pues dejar en claro que el esfuerzo de los institutos electorales es justamente para dotar de certeza a la ciudadanía y que sepan que la jornada electoral es una de las más cuidadas uno de los procesos más avanzados en nuestro proceso electoral y que está todo hecho para que la ciudadanía tenga la garantía de que su voto cuenta de que su voto está garantizado y que se pueda hacer siempre basado en un estado de derecho es decir que está basado en que en que todos nuestros procesos de perdón están basados en la normatividad vigente y que de alguna manera garantizamos que su voto será siempre impuntado muchísimas gracias a todas y todos por tu atención y nos vemos en la próxima